Digo, estás muteado, ¿eh? Paula, justo apagó la cámara. Mucha gente conocida. Hola, Jorge, querido. ¿Cómo andás, José? ¿Bien? Bien, vos sabés que hace tanto que no entro a Zoom, que me había olvidado hasta cómo era, ¿viste? Te juro. No, no, no encontraba. Sí, bien, muy bien. Mejor de lo que te conté. Sí, sí. Muy bien, gracias. Me alegra mucho, me alegra mucho. Así que, bueno, después vamos a charlar porque quiero que te vengas para mis pagos. A dar algunas charlas también. Bueno. Si Dios quiere. Será un gusto, será un gusto. Bueno. Bueno, ya estamos retransmitiendo en YouTube también, Jorge, así que nos estemos tranquilos. Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, empezamos, ¿te parece? Pongo a grabar y arrancamos con la charla. Cómo no, será un gusto. Ahora sí, ya está grabando. Parte fundamental de esta charla tan ansiada y tan esperada por varios. Primero, muy buena noche para todos. Darles la bienvenida al ciclo 20-23 de lo que sería el EPICEP, de la mano de Romero Obrecht y todas las capacitaciones que tiene pensado a lo largo de este ciclo. Bueno, una vez más, agradecer por elegirnos, por estar ahí pendiente de lo que estamos exponiendo, de las capacitaciones que brindamos y siempre con la idea de sumar contenido y que nuestra profesión cada vez sea más grande y con riqueza de conocimiento. Hoy, bueno, tenemos la oportunidad y bienvenido sea de tener a un gran exponente de la fisiología y que va a dar el puntapié de lo que es justamente este ciclo 20-23. Jorge Roy, un placer y un gran orgullo tenerte acá presente con un tema que es muy entretenido y muy rico. Así que, bueno, no te gustan mucho las presentaciones, pero desde ya, mil agradecimientos y, bueno, saludos a todo lo que sería el Romero Obrecht. Bueno, muchísimas gracias, Ale, como siempre, un eterno agradecimiento al Romero Obrecht por convocarme mañana hace un año de la presentación del año pasado y no sé cuándo de las otras que hemos tenido. Muchísimas gracias a las autoridades del Instituto, muchísimas gracias a vos por siempre considerarme y muy especialmente mi agradecimiento a los que están, a toda esa gente que se ha inscripto, que es elevadísimo el número, irán entrando y llegando a medida que se vayan desocupando. Ha sido muy, muy convocante, por suerte, la temática seguramente. Y nada, agradecerles a todos los que están del otro lado que me permiten de alguna manera despuntar el vicio de esto que me apasiona tanto, que tiene que ver con el saber en el territorio en el cual yo me muevo, que es el de, como ustedes muy bien lo saben, de la fisiología del ejercicio, el del entrenamiento, el de la nutrición y suplementación, el de la bioquímica del ejercicio. Esta primera diapositiva es solamente para que sepan de alguna forma cómo poder contactarme por algún medio, cómo pueden leer ahí donde hice publicaciones, que hay muchísimas de todo tipo y color también de esta temática, que es de acceso absolutamente gratuito en jorgerroy.info. y últimamente que vengo subiendo cosas a YouTube y a Spotify, en Spotify los podcasts, y en YouTube hay videos a los cuales, en todos los casos, es de acceso absolutamente gratuito. O sea que es una manera que le gusta de escuchar de vez en cuando algo, de escuchar y ver, según estén con el teléfono, con la computadora, siempre hay un espacio. A veces estamos, antes de ayer me comentaba mi hija que estaba re feliz porque cada vez que se iba a la facultad iba escuchando algún podcast. Y bueno, aunque sea por eso lo festejo, porque me escucha cuando va en algún lado hacia la facultad. En este marco entonces, el tema de hoy, que es un tema realmente, digamos, que uno podría hablar mucho, ¿no? De entrenamiento de la fuerza y la pérdida de grasa corporal. Y creo que se podría hablar tanto como imaginación hoy uno tenga. ¿Y por qué digo esto? Porque se imagina más de lo que se sabe. Esto es lo normal. Donde, por supuesto, todos y cada uno de nosotros, o lo hemos hecho, lo estamos haciendo, lo haremos. Creemos que las cosas pasan de una determinada manera y muchas veces lo repetimos porque nos lo dijeron, porque lo escuchamos de pasada, pero no porque realmente hayamos profundizado en el área. Yo me acuerdo cuando regresé al país, después de estar mucho tiempo afuera, se me ocurrió poner, que incluso está en la biblioteca, en la biblioteca electrónica del EPICEF, un tema, o sea, colocar un tema entre los profesionales, que llamaba, en verdad se llama, está publicado y todo, bajo ese nombre, desterrándolo aeróbico. ¿Y por qué el desterrándolo aeróbico? Porque la gente entraba por la parte de atrás a la casa y no entrar por el frente. Entonces, en ese momento, lo que yo pretendía decir era que a nadie se lo podía involucrar, en verdad, que estaba incorrectamente uno procediendo al querer entrar a la problemática de X condición de la persona que no está debidamente preparada o definitivamente que es inactiva o es sedentaria de toda la vida y queríamos, la persona nos venía a querer perder tejido graso porque le incomodaba, le molestaba, porque la estética social la reclamaba y resulta que nosotros seguíamos metiéndolo aeróbico. Y yo cuando escribí en aquel momento desterrándolo aeróbico, en verdad lo que pretendía decir es que nadie puede llegar a lo aeróbico si primero no tiene fuerza. Y el tener fuerza involucra además tener masa muscular. Yo no voy a repetir aquello. Está publicado hace bastante tiempo, pero sí hay condimentos que son imprescindibles ir a buscar para darle un poco de sabor a la temática de hoy, pero con bastante más relevancia e importancia de cuando yo la abordé en aquel tiempo, que estamos hablando de 10 años atrás, una década, en virtud de lo que se sabía en aquel momento y lo que hoy se sabe. Dicho esto entonces, y avanzando con el tema de las diapositivas para involucrarnos, acá lo primero que debiéramos hacer, o sea, fíjense qué sencillo. El tema es entrenamiento, la fuerza y pérdida de grasa corporal. Entonces uno se debiera preguntar esto, ¿no? Vamos a analizar esta diapositiva. ¿Me estoy refiriendo a quién? Al que le sobra grasa, entiéndase lo siguiente que voy a referir, ¿no? Estuve minimizando las imágenes para poder ver mejor. A una persona normal que me viene a ver, normal relativamente, eso no lo coloqué yo, está así, ¿eh? El normal sobrepeso, obeso, etcétera, etcétera, ya está así en la imagen. Una persona que, una dice, pero vos grasa no te sobra, pero quiere estar estéticamente mejor. Bueno, porque se ha dedicado a un determinado deporte de estética, por ejemplo, de imagen, o sencillamente porque quiere estar con menos grasa encima. O tiene alguna forma de sobrepeso graso, no sobrepeso, sobrepeso graso, o tiene alguna forma de obesidad. Porque pareciera que entonces el entrenamiento de la fuerza para la pérdida de grasa corporal da lo mismo a borde yo a cualquiera de las personas, hombre o mujer, mujer u hombre, da lo mismo. Y por el otro lado, digamos, es la misma masa muscular la que presenta la persona que ahí está tipificada como normal, mujer o varón, a la que está con una obesidad de algún formato, severa, obesidad mórbida, obesidad 1, 2, 3, es como la quieran clasificar. Entonces, en este marco, a nosotros nos falta, me parece a mí, desde siempre, indagar algunas cuestiones, ¿no? Primero, voy a trabajar la fuerza para que la persona pierda grasa supuestamente. Ahora, ¿quién es la persona? ¿Qué grado de excedente de tejido graso tiene? ¿Y qué magnitud de masa muscular posee o la ha perdido? O sea, hay dos puntos relevantes a tener en cuenta. Porque si no pareciera ser que yo a cualquiera le voy a aplicar la misma estrategia desde el entrenamiento para que pierda. En el convencimiento de que eso va a pasar. ¿Cuántos hay que dicen, no, para perder grasa hay que entrenar la fuerza? Falso de toda falsedad. ¿Por qué digo falso de toda falsedad? Porque primero me tendrían que decir, ¿cuál de las personas que están ahí identificadas van a lograr ese objetivo? Porque lo primero que yo debiera preguntarme es, ¿pero puede? ¿Cuánto yo conozco de esa persona realmente? Esto que pareciera acá en el inicio no exceder la introducción. Vamos a ver seguidamente la problemática que realmente se nos presenta para ver hasta dónde es la fuerza. Yo no digo que sea otra cosa. Digo, la fuerza como camino que me conduce necesariamente a la reducción del tejido graso. Bueno, vamos a ver si es cierto eso. Visto así, tal cual aparece en el título, ¿no? El entrenamiento de la fuerza. Bueno, primero, ¿qué es bueno considerar? Miren, no son pocos los obesos que terminarán en diabetes. Y no son pocos los diabéticos que van a terminar obesos. Hay obesos sin diabetes y hay diabéticos sin obesidad, tal cual. Pero la norma dice que el tránsito de esas patologías conduce a la otra. O sea, que el ser obeso, hay alta probabilidad que me genera algún formato de patología metabólica que se termine llamando resistencia a la insulina y finalmente diabetes. O siendo un resistente a la insulina o un diabético que termine en obesidad. Mire, yo no voy a abordar este tema, ¿eh? Estoy analizando que me vino a ver una persona. Y yo, vamos a la máquina. Y resulta que no le hice ningún tipo de interrogatorio de nada. Ni siquiera le pregunté si tiene alguna patología. Intuyo que como viene al gimnasio está sano. Y resulta que, bueno, está un poquito gordito, está un poquito gordita. En realidad tendría que empezar a indagar si hay algo más. Por ejemplo, bueno, vamos ahí. Lo primero que tendríamos que saber es que hay un verdadero conflicto entre la masa grasa y la masa muscular. Por eso dice versus. Porque no es tan sencillo esto de que el que tiene grasa se lleva muy bien con el músculo o el que tiene músculo se lleva muy bien con la grasa. En principio hay que considerar que ahí hay una puja de poderes. A ver si lucha más la grasa para vencer al músculo o si lucha más el músculo para vencer a la grasa. Estoy hablando de tejidos, ¿no es cierto? Entonces yo debiera plantearme a la hora de ir detrás de la ayuda de esa persona qué cantidad de grasa tiene y qué cantidad de músculo tiene. No sea cosa que yo crea que como está, entrecomillado, flaquita, flaquito, está bien. Y resulta que, analizado en una antropometría, descubro que tiene un 32%, un 33% o un 34% de su peso corporal como grasa corporal. Por ejemplo, pesa 70 kilos y el 32% de 70 es grasa corporal. Y resulta que hay evidencia que aquel que tiene un 32% o más de grasa corporal a 15 años tiene alta probabilidad estadística de padecer diabetes. Por lo tanto, hay un vínculo entre la masa grasa y la masa muscular que yo debiera mínimamente identificarlo. Vamos a ir centrándonos en esto lento y progresivamente para comprender esta realidad. ¿Cómo es la lucha del tejido adiposo contra el tejido muscular? A través de unas sustancias que libera que se llaman adipoquinas, como nombre genérico, pero que están adentro de la célula grasa. ¿Y qué hacen? Son terriblemente agresivas, nocivas y tienen una especial preelección por el tejido muscular. Lo destruyen. Por el otro lado, el tejido muscular tiene unas moléculas que se llaman mioquinas, que justamente, entre tantas cosas, porque son una fábrica de salud verdaderamente, son cápsulas de salud que salen desde el músculo cuando él trabaja, no cuando está en vida sedentaria, cuando él hace ejercitación. Que se defiende, entre tantos, del tejido adiposo. Que le libera adipoquinas y dice él con sus mioquinas, vos larga a tus soldaditos que yo tengo los míos acá, que están fantásticos. Si es que el músculo está debidamente atendido. Y si es que el tejido adiposo no se desmadró. Porque donde me sobra tejido adiposo y me falta tejido muscular, es obvio que me sobran adipoquinas y me faltan mioquinas. Tal vez para muchos esto suene como un nombre raro, porque es la primera vez que lo escuchan. Para otros que dicen, si yo ya de esto conozco bastante. Entonces la pregunta sería, ¿no debiéramos conocer a la hora de atender la obesidad? Por la fuerza, por ejemplo. Porque si yo quiero atender por la fuerza a un tejido que le sobran adipoquinas, no gano, pierdo. Porque el problema es que hay una desproporción de un tejido sobre el otro. Entonces yo deberé tener muy en claro que esas adipoquinas están hipermultiplicadas. Y con toda la posibilidad de generar todavía, como lo van a ver, más daño a nivel muscular. Por lo tanto, acá hay toda una estrategia que debe tener como principio básico conocer quién es una persona que tiene grasa de más. Ya no importa si es gordo o no es gordo, o es con sobrepeso graso, o no es con sobrepeso graso. Si es hombre, mujer, niño, o una persona que transita la adultez mayor. Lo que importa es conocer que hay dos tejidos tremendamente multiplicados en cantidad en mi organismo, pero que uno podría estar en calidad muy desarrollado, para mal, el tejido adiposo, y uno muy pobre desarrollado para bien, que es el tejido muscular. Ahora, fíjense ustedes, visto muy globalmente, que el músculo libera un montón de sustancias. Muchísimas de ellas, pero muchísimas de ellas. Lo único que persiguen es generar salud y calidad de vida, y consecuentemente aumentar la expectativa de vida. Ahora, hay que entender que ellas se generan y liberan localmente, en la vecindad o a distancia. Tienen función autocrina, paracrina y endocrina. Ahora, lo muy importante es que ellas se producen cuando el músculo trabaja. Y como son mi herramienta de defensa, yo no voy a ponerme a... No nos da el tiempo, lamentablemente. Pero sí debe quedar el concepto de que ellas, que nos hace tan bien para todo, inclusive para perder el exceso de tejido graso. Gracias a ellas se pierde el exceso de tejido graso. Miren acá, perdónenme. No voy a hablar hoy de esta, si pudiera. No voy a hablar de esta, pero la irisina hasta crea adipositos espectaculares que generan termogénesis, que me hacen perder calor cuando estoy mirando una película en Netflix y está fresquito. O sea, no voy a hablar de ninguna de ellas en particular, pero crean en este concepto, que esas moléculas, esas proteínas, tienen la propiedad básica, primaria y fundamental de generar salud si el músculo trabaja. Y si el músculo no trabaja, no se generan. Y además se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque cuando pierdo músculo, pierdo a estas moléculas que me protegen contra la agresión. Por ejemplo, del tejido adiposo. O sea, que esto es de una relevancia descomunal. Porque dice, mira, si hay algo que tengo que hacer es ejercicio. Y el ejercicio implica decir que voy a hacer algo que está programado, debidamente planificado, bla, 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 ya lo conocen. Pero si yo eso no lo hiciera, no solamente pierdo músculo, sino que pierdo capacidad de ese músculo para defenderme contra agresores, como por ejemplo el tejido adiposo, que va creciendo porque, bueno, hago una vida en realidad poco activa, más bien sedentaria. O a veces voy y la mayor parte no voy porque no me dan los tiempos. Bueno, esas moléculas solamente generan salud si el músculo se contrae. Y además, si el músculo se contrae a determinado nivel de exigencia. Hablaremos un poquito más adelante mejor de todo esto. Pero hay que entenderlo. Fíjense lo que hace la obesidad. Miren, uno puede decir, vamos, perdónenme. Uno puede decir, ¿qué es todo ese berenjenal que hay adentro y que se van circulando determinadas moléculas? Miren, ¿saben lo que es eso? Son moléculas que libera el adiposito y que ¿en qué termina? En la activación de genes que producen atrofia muscular. O sea que el crecimiento del tejido adiposo ataca al músculo produciéndole atrofia. Y si le produce atrofia, ¿qué hace? Y se está defendiendo de las mioquinas. Y no, ya que como vos me atacás con las mioquinas, yo te tiro todo el arsenal de adipoquinas que tengo y te genero definitivamente daño muscular. ¿Por qué? Porque acciono sobre ciertas moléculas que te van a vos mismo atacar en tu propia intimidad muscular hasta que dejes de trabajar a un nivel tal que te voy a generar pérdida de fibra muscular. Eso lo hace la obesidad. Simplemente generando y liberando ciertas moléculas que o actúan directamente o actúan inhibiendo a unas buenas que teníamos para que accione a favor de la salud. O sea que este no es un pequeño detalle. De que yo voy a trabajar con un obeso o una obesa o alguien que tiene sobrepeso, graso, hombre, mujer, no importa. Y bueno, vení que te doy una ejercitación. La que fuere, miren, entramos en el territorio aeróbico u oxígeno dependiente como a mí me gusta llamarlo. O entramos en el territorio anaeróbico u oxígeno independiente como creo yo que está mejor denominado y no conocemos nada de todo esto. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? Miren, altamente probable el fracaso porque no estamos conociendo la realidad que implica decir estoy frente a una persona que tiene toda esta problemática adentro de tipo bioquímica y que va a dañar inexorablemente a lo que para mí es tan esencial que me jerarquiza mi calidad de vida todos los días que a él le doy trabajo y me produce a través de ese trabajo esas moléculas que van a salir en defensa de mi organismo. Miren lo que hace el tejido adiposo. Mucha de la grasa que se va a acumular en los adipositos periféricos se van también a acumular como triglicéridos así se acumula la grasa adentro de las fibras musculares y saben adentro de cuáles de las FT2X o sea, de las fibras rápidas que son las que mejor responden ante la alta intensidad o la elevación de un gran peso, etcétera, etcétera. Las FT2X son esa jerarquía de fibra la que además de ser glucolítica como las 2A tiene una descarga eléctrica muchísimo más cualificada la larga con mayor nivel de exigencia y más rápido. Esas fibras son atacadas por el tejido brazo. Entonces cuando a nosotros nos viene a ver una persona que la vamos a entrenar en fuerza y que no estoy negando lo bueno que es eso digo, debemos conocer lo que le está pasando porque esa realidad lo primero que me va a mostrar es que ese músculo ya está siendo atacado por el tejido adiposo en aquellas fibras que básicamente le permiten incluso dar los pasos día a día para trasladarse. ¿Pero cómo se va a trasladar con fibras rápidas? Sí, porque si no tiene actitud muscular al poco de haber involucrado el ETA se involucra 2A y después se involucra 2X y después termina hiperventilando a los 50 metros porque está justamente comprometiendo las fibras inadecuadas con el agravante de que se le está gestando una patología adentro del músculo que se llama lipotoxicidad. ¿Y qué pasa con la lipotoxicidad? Me inhibe todo el sistema mitocondrial que me garantizaba consumir grasas energéticamente. O sea que la invasión de grasa viniendo de una persona que está con excedente de tejido graso no solamente me ataca el músculo generando pérdidas de fibras rápidas sino que además me inhibe el sistema metabólico que va a usar las grasas. O sea que ¿en qué quedo? ¿En qué sigo enfermo o me enfermo más? Entonces suena muy lindo esto de que bueno yo con la fuerza del gaso porque yo sé que entrena fuerza y la fuerza hace adelgazar después vamos a ver sobre esto más concretamente pero hemos tenido esta realidad porque primero lo voy a tener que socorrer del problema que tiene. Tiene un problema atacado directamente en su rendimiento muscular y encima y como si fuera poco en ese nivel de tejido tiene una enfermedad metabólica que obviamente impacta en todo el organismo. Entonces esto de que bueno con poquito lo soluciono viene lo pongo una presta o lo agarro una barra discos y que me hago squat y por ahí pero eso es lo que no he comprendido todavía ¿cuál es el problema? Porque nunca me detuve o nunca me lo explicaron o pensé que la cosa se simplificaba al siglo pasado décadas de 80 bueno no es tan así miren esto es lo que hoy veíamos lo que produce el tejido adiposo pero esto es lo que produce el músculo una cantidad descomunal de moléculas 3.600 se conocen que van directamente a controlar el tejido adiposo y también el tejido hepático ¿por qué el tejido hepático? porque el tejido hepático produce hepatoquinas y las hepatoquinas al igual que las adipoquinas atacan al tejido muscular entre otros tejidos entre otros órganos que componen sistemas o sea no es un pequeño dato insisto miren yo no vine a hablar de adipoquinas y de mioquinas pero deben saber que el tejido adiposo cuando crece genera más de esas moléculas que impactan severamente en mi salud y las mioquinas son aquellas que me defienden de esas que impactan negativamente son las que me protegen y son las que emergen del músculo que tienen la particularidad de controlar a las malitas cuando él está debidamente atendido ¿y cuáles son las malitas? las que libera el tejido adiposo y las que libera el tejido hepático entonces si yo sé que lo que voy a hacer con ese músculo es darle trabajo para que se liberen ciertas moléculas pues deberé tener en consideración prima fácil quién es una persona con tejido adiposo excedente tenga un sobrepeso o no lo tenga graso ¿no es cierto? tenga obesidad o no la tenga porque el hecho de ser entrecomillado y como mostraba aquella diapositiva del inicio normal lo normal es ojos vista no me está hablando de salud metabólica imagínense que le hacen un análisis de sangre y en la analítica de sangre le dice que tiene una dislipemia o sea un trastorno de las grasas que circulan trastorno significa que hay una anormalidad sobran algunas de ellas sobra colesterol sobra colesterol total sobra triglicéridos sobra LDL colesterol bueno ese tiene un trastorno metabólico de las grasas ah pero él está flaquito sí pero con una enfermedad metabólica que se está gestando que va a atacarle al hígado que va a atacarle al músculo y dice yo lo tengo que trabajar en lo que él me viene a reclamar y lo que él me viene a reclamar está afectado entonces no es no es tan así de que con cualquier cosa que le dé lo salvo y menos lo voy a salvar con lo aeróbico porque encima como les comentaba si tiene invasión de grasas adentro del músculo no puede metabolizarlas tiene inhibido el sistema metabólico de las grasas de las proteínas y los azúcares inhibido no alterado o sea de todos los macronutrientes nada le funciona bien como si fuera poco el dato menor el dato mayor es que esa condición afecta la síntesis proteica muscular y se afecta la síntesis proteica muscular es porque está estimulado el catabolismo muscular consecuentemente está perdiendo músculo por la obesidad no ganando y cómo es que lo pierde bueno pero en realidad come bien sí pero a lo mejor no come la cantidad de proteína suficiente y tiene un desequilibrio negativo en la ingesta proteica y eso le produce más pérdida de tejido muscular a quien ya lo tiene deprimido porque está gordito o gordita cómo lo tiene deprimido cómo lo puedes decir mire cuando originariamente se habló de sarcopenia hace ya 1989 se habló de sarcopenia se la definió como bueno una enfermedad de la geriatría tratada por el médico geriatra que veía que en las poblaciones adultas mayores y de ahí para adelante la masa muscular se iba reduciendo hoy se sabe que no es solamente esa consideración sino es analizar las dos proporciones si me has cargado mi organismo muchísima grasa y la masa muscular no se alteró el problema es que la relación entre el tejido graso y el tejido muscular está a favor del tejido graso o sea como siempre lo refiero y con el perdón del ser humano tengo un motor al cual le cambié la carrocería le puse una carrocería mucho más grande el motor no cambió es el mismo sí pero la carrocería es mayor por lo tanto la exigencia para ese motor es superior en el ser humano si miráramos este ejemplo le ha crecido la carrocería y no se le modificó el motor o sea sigue teniendo sarcopenia ¿por qué? porque además como no alteró el tamaño del músculo tampoco alteró la fuerza porque incluso para la misma estructura tiene menos fuerza consecuentemente hay que comprenderlo esto en su debido contexto para ir analizando las cuestiones que voy relatando así uno va entendiendo algunas cosas más fácilmente en la síntesis que vamos a ver ahora en esta imagen tenemos las dos presentaciones ¿quién es una persona con un tejido graso suficiente? ni más ni menos que el que le pone bien frente a aquellos agentes agresores y abajo tenemos a alguien que le sobreabunda tejido graso y que tiene toda la capacidad de atentar contra órganos y sistemas entre ellos el tejido muscular una de estas moléculas que libera el tejido adiposo muy significativamente también la libera el músculo pero muy significativamente lo libera el tejido adiposo es la leptina yo no pretendo estar hablando de cada una pero ¿por qué la leptina está acá? porque la leptina genera resistencia a la leptina ¿qué es la leptina? bueno es una hormona que se la descubrió allá por 1994 1994 y se la detecta como una hormona saciante o sea ella hace una lectura energética del organismo y dice ya hay suficiente energía estimula a nivel del hipotálamo centros puntuales en el núcleo arqueado allá por una parte del cerebro y en ese lugar produce saciedad su estimulación ¿cuándo aparece la leptina elevada? cuando terminamos de comer ¿y cuándo aparece deprimida? cuando nos levantamos a la mañana porque dormimos toda la noche y comienza nuestro día de trabajo de estudio lo que fuere o sea que está baja ¿por qué? para decirle a mi cuerpo come tranquilo porque mira yo estoy deprimida quiere decir que la energía es insuficiente para el día de hoy y después que comí casi la leptina me pone el techo basta de comer que ya la cantidad de energía que has cargado es suficiente ¿qué detectó la ciencia? que el exceso de grasa corporal produce una exacerbación en la producción y liberación de leptina ¿y qué hace eso? dos cosas que las vamos a ver ahora pero una de ellas es insensibilizar al cerebro del basta de comer fíjense ustedes que en los obesos aparece la leptina muy elevada o sea que no es un tema solamente de que vive comiendo no es que no puede cortarla porque ha perdido la capacidad de una hormona que le regulaba el centro de saciedad y en este marco lo menciono porque van a ver lo que pasa en la próxima diapositiva miren lo que hace la leptina cuando ella se eleva produce no solamente resistencia a la leptina las personas con obesidad tienen la leptina muy elevada y es la consecuencia de estar sin respuesta al receptor que la recibe a ella para cuando le llega a tocar o sea la leptina toca su receptor y no hay respuesta por tanto sigo comiendo por ejemplo aunque también hay que decirlo que la leptina trabaja sobre el tejido graso para garantizar su eliminación o digamos su reducción claro como hay resistencia a la leptina ese mensaje no lo puede recibir ni el cerebro para que deje de comer ni por ejemplo el hígado los músculos para que eliminen grasa no lo puede hacer porque hay una patología en el receptor de la leptina pero además produce resistencia a la insulina o sea que la leptina además afecta la señalización de la insulina a su receptor y esto me importa es que me importa demasiado porque la resistencia a la insulina afecta al músculo porque ella en el músculo además de ser la que normaliza la glucosa en sangre cuando la glucosa está muy elevada genera anabolismo proteico cuando hay resistencia a la insulina hay resistencia anabólica o sea la insulina sale pero no puede llegar a mandarle el mensaje a una molécula que tiene nombre y apellido que la vamos a ver en un ratito así de paso nomás la emetor que cuando le llega el mensaje de la insulina a través de moléculas esta emetor señaliza genes anabólicos y el músculo se construye si se destruyó por ejercicio se vuelve a reconstruir todas las proteínas y en caso contrario si eso no pasara bueno se encargará de hacer en el día a día la reconstrucción proteica suficiente ¿cuál es el gran problema? ¿cuál es el gran problema? que cuando la leptina se eleva y me produce resistencia a la insulina per se ella misma el músculo al hacer catabolismo proteico y ser más el catabolismo que el anabolismo se va perdiendo o sea que se me invadieron grasas a nivel de las FT2X se me produjo una descarga de leptina muy elevada que me terminó produciendo resistencia a la leptina la que a su vez me generó resistencia a la insulina y esto me afectó la síntesis proteica por lo tanto pierdo músculo y no lo puedo recuperar si esto no fuera suficiente aparecieron estudios que fueron a observar qué pasaba con la leptina evaluando la grasa corporal a través del body mass index por ejemplo y que descubrieron que a mayor body mass index altura dividido perdón peso corporal dividido de altura al cuadrado eso me da un valor bueno cuanto más alto es el valor más leptina había circulando fueron a medir la grasa en kilos y que descubrieron que cuanto más kilos de grasa había mayor cantidad de leptina y fueron a evaluar a la grasa corporal como por ciento del peso corporal y que evaluaron que descubrieron que también a mayor porcentual de grasa corporal mayor leptina o sea evaluada la leptina a través perdón evaluada la cantidad de grasa a través del body mass index a través de la masa grasa expresada en kilos o de la masa grasa expresada como porcentual en todos los casos la leptina estaba aumentada y qué pasaba entonces lo que estuvimos hablando en la diapositiva anterior no solamente pierdo el control en cuanto a estar limitando la descarga orexígena o sea la del hambre a través de la leptina bueno no tengo el impacto anorexígeno tengo cero comunicación de la leptina con su receptor para decir basta de comer pero además afecta la señalización de la insulina y les voy a comentar algo afecta también a la hormona anabólica de mujeres y de hombres atacando justamente a la región de la extremidad inferior del cuerpo las extremidades inferiores o sea piernas que vemos que aquel que está con leptina elevada infelizmente tiene la masa muscular en piernas reducida miren este es un trabajo hermoso que se hizo en hombres y en mujeres y que observaron dividieron a los evaluados en tertiles y que vieron que los que estaban en el tercer tertil mostraban la leptina más elevada pero también el corte transversal a nivel del muslo de músculo era el más pequeño o sea que el que tenía la leptina muy elevada tenía las piernas muy pequeñas o sea muy reducidas muscularmente y esto porque hay que tenerlo en cuenta porque a mí me va diseñando la estrategia para abordar muy simpático abordar la fuerza pero ¿qué hago? vuelos laterales con dos mancuernos y medio kilo y trabajan deltoides o sea el comprender esto es decir bueno ante la probabilidad de que la persona que tiene excedente de tejido graso tenga alterada la leptina produciéndose tal vez una patología que se llama resistencia a la leptina y eso a su vez me genera resistencia a la insulina en ambos casos está afectada la síntesis proteica y como la síntesis proteica que me preocupa soberanamente es la que se lleva a cabo en mis músculos del cuerpo pero especialmente en piernas porque son las que me trasladan las que garantizan que yo luche contra la gravedad avanzando por ejemplo elevando el cuerpo y pisando el otro pie y así sucesivamente en este marco hay que considerar que cuanto más leptina tengo más reducidas estarán las piernas documentado tanto en hombres como en mujeres voy admitiendo a alguien que está ahí al espera listo la otra cuestión que también debiera preguntarme es me viene la persona y yo que le digo vamos a entrenar o le pregunto además de otras cosas como las he estado hablando contame una cosa estás haciendo alguna dieta se lo preguntamos o no se lo preguntamos miren hay veces sí y la mayor cantidad de veces no y por qué me interesa bueno me interesa por lo siguiente miren las dietas restrictivas tienen impacto en moléculas del músculo tienen impacto en moléculas del músculo y qué hacen ellas miren cuando la dieta es restrictiva desde el punto de vista energético es una dieta hipocalórica muy común no yo como pocas calorías viste porque quiero perder grasa y hacen una dieta restrictiva estrés energético qué significa estrés energético significa que la cantidad de energía que necesito no la tengo y consecuentemente me voy a salir a defender cómo se defiende el cuerpo activando una molécula que es esta que está acá la AMPK y qué hace esta para que no se gaste más energía inhibe a la EMTOR cómo es que esto funciona así miren la EMTOR señaliza genes anabólicos para construir proteínas concretamente es la que me protege la masa muscular la AMPK qué hace es energética entonces qué dice ya se entera que hay estrés energético o sea que yo estoy comiendo menos energía que la necesito y ella que dice nada de activar a la EMTOR por qué porque la EMTOR gasta energía para construir proteínas dice nada nada de andar hasta acá construyendo proteínas te digo más se te están degradando las proteínas porque no come la suficiente cantidad de kilocalorías que le corresponden a él o a ella por día imagínense tenía que comer dos mil quinientas y estoy comiendo dos mil bueno hay quinientas kilocalorías menos eso activa moléculas que señalizan negativamente a la construcción muscular señalizan negativamente a la EMTOR que significan que la señalizan negativamente la inhiben y si la inhiben no hay síntesis y si no hay síntesis hay degradación o sea que toda dieta hipocalórica mal que les pese a muchos es catabólica proteica muscular o sea propende a la pérdida de masa muscular entre el 25 y el 41% del peso corporal que se pierde por una dieta hipocalórica es masa muscular entre el 25 y el 41% de lo que se pierde en peso por una dieta hipocalórica es masa muscular tendríamos que empezar a preocuparnos bueno cuando a nosotros nos viene a ver la persona con obesidad esta pregunta es primaria estás haciendo dieta por casualidad si estoy haciendo una dieta viste pobre en calorías porque bueno y qué sé yo y me dijeron o lo escuché a la vecina y lo que fue absolutamente incorrecto ahora si yo no lo conozco cómo ataco al problema si del otro lado no tengo solamente la obesidad tengo la obesidad y una dieta restrictiva estoy en un problema porque quiero luchar contra la obesidad y no me doy cuenta que además tiene una dieta restrictiva que me está afectando el sistema si yo pierdo la capacidad de reconstruir músculo o de hacerlo crecer por esta causa por ejemplo mal puedo yo después perder grasa porque bueno porque el único tejido que pierde grasa que me saca grasa del cuerpo el único no hay otro y además es el más grande o al menos es lo que deseáramos o lo desearíamos es el músculo el único que me saca grasa es el músculo pues si lo estoy perdiendo cada vez tengo menos efecto favorable en la pérdida de grasa porque aquel que me la consume se está reduciendo hoy lo veíamos a través de otros recursos que me sobraba grasa bueno y arrastra toda esta problemática miren acá como en otro trabajo está dando evidencia que el estrés energético activa la mpk y finalmente la mpk negativiza la acción del emetor o sea que cada vez que hay estrés energético estimulo el catabolismo proteico muscular o sea reduzco músculo resulta que él me viene a ver para adelgazar y yo que me acabo de enterar que está haciendo dieta restrictiva por ejemplo tengo que decirle mira vamos a ponernos de acuerdo en algo porque si vos estás haciendo dieta restrictiva estás atacando tu propio músculo ¿cómo hago yo para ganarlo por un lado si por el otro lado lo estás perdiendo? y lo perdes a través de la dieta bueno yo la voy a seguir haciendo ok pero uno ¿qué hace? se saca el problema encima uno le acaba de transferir la culpa esto es hacete cargo hermano porque yo no tengo nada que ver con eso es una estrategia dietaria que por alguna causa la estás llevando a la práctica y en la realidad eso está tentando contra tu propia masa muscular la estás perdiendo eso que necesitamos para combustionar grasas se está empequeñeciendo y ya no estamos hablando de tener una patología estamos hablando simplemente que le falta y si alguien fuera a dudar de lo que estoy afirmando alcanza con estudiar este trabajo miren lo que evaluaron la restricción calórica fueron a ver el peso corporal se redujo brillante vayamos por la restricción calórica fueron a ver la masa grasa en kilos brillante se redujo o sea hasta acá estamos consiguiendo lo que queríamos que pese menos o sea nos seguimos viando por el numerito de la báscula es un número más chico adelgace y por el otro lado además lo confirmamos no 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 solamente perdí kilos mira perdí grasa porque la ciencia lo ha documentado bien lo podríamos ver acá el más grande no fíjense acá me está mostrando lo mismo que hay del otro lado pero un dato miren acá abajo ¿qué me dice esto? ¿cómo una dieta restrictiva en calorías o restringida en calorías la dieta restrictiva muestra una tremenda pérdida de nitrógeno ¿y qué me quiere decir con eso Jorge? miren los carbohidratos son sustancias ternarias tienen carbono hidrógeno y oxígeno las grasas son compuestos ternarios carbono hidrógeno y oxígeno y las proteínas son compuestos cuaternarios tienen carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno por tanto si sobreabunda la cantidad de nitrógeno lo que se está rompiendo es proteína muscular proteína muscular o sea que cuando el balance nitrogenado es negativo o sea hay mucho más que lo que se pierde que lo que estoy reponiendo ¿cómo repongo nitrógeno? a través del consumo de proteínas o de aminoácidos nitrogenados no hay opción entonces si en el balance estoy perdiendo más nitrógeno del que consumo a través de la alimentación lo que tengo es un balance proteico negativo o sea que una dieta restrictiva una dieta restringida en calorías no solamente eventualmente puede llevarme a perder peso corporal mostrado como el numerito de la balanza y además peso graso evaluado por algún método también me está perdiendo proteínas eso es una dieta restrictiva y si nosotros esto no lo tenemos en cuenta nos vamos realmente a llevar por delante un flor de problema porque estamos desconociendo que nos vino a ver lo que estoy intentando destacar acá para más adelante va a quedar lo que seguramente muchos vinieron a buscar pero lo que estoy intentando destacar es que nosotros no podemos ver al gordo o a la gorda al gordito o a la gordita como un montículo de grasa metido ahí dentro de ese cuerpo es un envase lleno de grasa no es un problema primero que es una enfermedad primero que es una enfermedad y además es una enfermedad pandémica y enorme cantidad de enfermos de obesidad terminan o enfermas de obesidad terminan en diabetes y tanto la obesidad como la diabetes muestran masa muscular deprimida es incuestionable el obeso o la obesa es sarcopénico sarcopénica y el diabético la diabética es sarcopénico sarcopénica como siempre lo digo mira la persona que tiene obesidad tiene dos enfermedades además de tener obesidad tiene sarcopenia la persona que es diabética tiene dos enfermedades además de tener diabetes tiene sarcopenia pero la persona que es obesa diabética tiene tres enfermedades tiene la obesidad la diabetes y tiene sarcopenia es un problema porque yo quiero ir a buscar algo que atravesa lo mejor de una falta de un interrogatorio básico primario hacerle una anamnesis para que me informe que está haciendo lo sorteé no lo mandé directamente atrás viene con grasa lo voy a mandar a caminar a la cinta viene con grasa lo voy a poner a pedalear viene con grasa grasa no a mí me dijeron que la fuerza así que lo voy a empezar a hacer 3 de 10 la realidad es que no lo conozco en toda esta intimidad como para tomar medidas realmente indicadas por la ciencia claro yo no le voy a medir nitrógeno debo saber que pasa esto ¿por qué? porque hay evidencia desde la ciencia que esto pasa no es que se me ocurra decirlo por el otro lado tendría que saber además que hace una dieta restrictiva con las hormonas ¿por qué? y porque hay muchísima gente que hace dieta restrictiva no, yo todo light bajo en carbohidratos bajo en grasas bajo en carbohidratos y grasas bajan las porciones bajan la cantidad de kilocalorías bueno, eso es lo que nos viene a ver con altísima frecuencia bueno, vamos a mirar esto que no es poquito importante miren lo que pasa con la respuesta endocrina ante la falta de calorías suficientes en mi ingesta o sea estoy con déficit energético miren deprimidas las hormonas anabólicas o sea la testosterona el estradiol en la mujer el factor de crecimiento insulínico la insulina la hormona de crecimiento todas en baja las hormonas anorexígenas todas ahora las vamos a ver más adelante aquellas hormonas que me cortan el deseo de comer se deprimen en su liberación y las termogénicas aquellas que son capaces de generarme pérdida de calor tan solo por su acción también se deprimen y qué pasa con las orexígenas o sea las que me dan hambre aumentan y qué pasa con las catabólicas aumentan o sea que no solamente se me deprimen las hormonas que me podrían generar músculo no solamente se me deprimen las que me iban a cortar el apetito o deseo de comer no solamente se me deprimen aquellas que son capaces de combustionar la grasa de una manera térmica generar calor sino que además se me disparan las que me dan hambre y se me disparan las que me degradan proteínas por ejemplo miren en otro texto deprimidas las hormonas arriba de todo bueno la tiroestimulante ligeramente la T3 y T4 hormona tiroidea en baja estradiol en baja testosterona en baja factor de crecimiento insulínico en baja cortisone en alta leptin en baja salvo que tenga resistencia a la leptin o sea que estamos viendo que las dietas hipocalóricas que quieren ayudarle a la persona para perder grasa que le supera sus deseos se encuentra que frente a una dieta hipocalórica lo lleva a un estrés energético le inhibe la molécula anabólica por excelencia para construir proteína y por ello músculo pero además se me disparan todas otras situaciones endocrinas donde en todos los casos me veo perjudicado y no beneficiaba bien fíjense qué pasa además con esta persona con obesidad y a lo mejor está tomando medicamentos les preguntamos no no nos vamos a andar metiendo en su salud o falta de ella es que tendríamos que saberlo ¿por qué tendríamos que saberlo? bueno en principio porque está gordito o gordita y hay alta probabilidad no poca es la gente que tiene una obesidad con un metabolismo enfermo entonces ¿qué hace el médico cuando le hizo el análisis de sangre y le detectó alguna problemática lo manda a atender miren es muy común que el diabético tome metformina pero hoy la metformina también se da para la obesidad ¿qué hace la metformina? activa la MPK esta que desprende energía de donde pueda e inhibe a la emetor o sea inhibe la síntesis proteica o sea que si a mí viene la persona y yo le pregunto ¿estás tomando alguna medicación? sí porque tengo resistencia a la insulina me dieron metformina bien ya sé que el músculo no le crece es más se le está perdiendo músculo por una medicación ¿y qué tengo que hacer? suspenderle la medicación hablar con el médico para nada lo digo siempre es palabra santa es el médico el que sabe de enfermedad le dio metformina porque entendió que era lo que debía recibir si es diabético o si es obeso si es diabética o es obesa lo que no puedo yo es desconocerlo porque esa droga está definitivamente generando catabolismo proteico muscular especialmente en el tren inferior especialmente en glúteos y piernas justamente en el aparato locomotor por excelencia entonces cuando yo sé que está tomando metformina tengo que tomar medidas al respecto que no está ligeramente vamos a hacer un poco de fuerza cómo voy a contrarrestar el impacto de la metformina es mi gran desafío ahora si yo ni siquiera sé que está tomando metformina le doy un trabajo creyendo que a lo mejor la hace bien y lo que estoy descuidando es la consulta que no me debiera faltar cómo no le voy a estar preguntando si toma medicación por esto bien además miren esto qué se ha visto en los que toman metformina relativamente a un grupo control cuando trabajan que el promedio del corte transversal de las fibras a nivel del muslo está sensiblemente reducida los que toman metformina relativamente a un grupo que no toma a un grupo control el que está simplemente para ser comparado y la diferencia es estadísticamente significativa o sea que aquel que está tomando metformina da evidencia que tiene el músculo reducido los músculos de los muslos reducidos y como si fuera poco fueron a ver la miostatina quién es la miostatina miren es una mioquina que controla el crecimiento muscular o sea está esperando que el músculo se vaya más allá de lo que debe para dispararse ella se dispara por muchas maneras también se dispara por una dieta hipoproteica también se dispara por una dieta hipocalórica o sea dietas restrictivas ¿qué hace la miostatina? estimula el catabolismo proteico la miostatina estimula el catabolismo proteico y la folistatina que es la enemiga de ella hace exactamente lo contrario la folistatina se dispara cuando hay suficiente cantidad de energía la folistatina se dispara cuando tengo una dieta hiperproteica pero la miostatina se despierta cuando a mí me falta energía cuando a mí me faltan proteínas suficientes en mi consumo y ¿qué se ha visto? que la metformina muestra a la miostatina muy elevada o sea que cada vez que tomo miostatina perdón metformina o cada vez que una persona toma metformina está estimulando la degradación proteica muscular y con ello la pérdida de tejido muscular yo quisiera que en esta en este apasionamiento que que muestro cuando me expreso en estos territorios en realidad lo hago siempre pero en estos territorios muy particularmente es porque si nosotros supiéramos esto de antemano podríamos establecer estrategias más correctas pero si yo no sé todo esto yo lo veo al gordo como que le sobra grasa no lo veo con toda esta problemática que muy probablemente muchos y muchas de quienes me vienen a ver lo estén padeciendo es la única medicación ojalá afuera miren la fuerza de agarre el hand grip miren la fuerza de agarre con metformina es la punteada y control es en línea recta estadísticamente significativa la falta de fuerza en agarre en quien toma metformina relativamente a quien no toma o sea que no solamente pierde músculo sino que también pierde la capacidad funcional de ese músculo está disminuido y esto es importante saberlo creo que es importante y ¿saben por qué es importante? porque pierdo tres veces más fuerza que músculo en la misma cantidad de tiempo si quisieran ampliar el abanico se dice que se pierde entre uno y medio y cinco veces más rápido fuerza que masa muscular y acá quien está tomando metformina además la pierde por la propia metformina y entonces ¿qué hago? me voy a buscar músculo no, andate a buscar fuerza ¿qué músculo? fuerza ando a buscar porque la fuerza la ganas en días y los músculos el músculo lo ganas en meses si tenés suerte si comes bien si encuadras toda tu alimentación tu descanso y lo que quieran agregar además del entrenamiento por supuesto coordinadamente de tal manera de controlar los déficits que vas teniendo si uno todo esto no lo tiene en cuenta ¿a quién está atendiendo? no le pregunté sobre si está haciendo alguna dieta no le pregunté si toma algún medicamento por ejemplo ¿no es cierto? miren también podría preguntarle si está tomando alguna otra medicación miren el brefeldin es una droga es un antiviral y las estatinas que fundamentalmente es lo que quería detenerme es lo que normalmente se toma cuando está la persona con dislipemia cuando tiene alterados los lípidos en sangre no tengo el colesterol por las nubes y los triglicéridos ni te digo cómo y estoy tomando estatinas bien otro viene y me dice no yo estoy con corticoides ya hace un rato un rato te estoy hablando de semanas porque tengo un problema intestinal y hay que atenderlo con corticoides por ejemplo miren lo que hacen señalizan la AMPK e inhiben la hemetor o sea que quien toma estatinas o circunstancialmente está tomando un antiviral y o corticoides inhiben la hemetor o sea generan deterioro del tejido muscular producen proteólisis esta gente que me viene a ver toda contenta perder grasa corporal está medicada y yo lo que creo es que a esto lo soluciono entrenando tal cosa y resulta que lo que tiene es un problema de base agravado porque hay una medicación que está sumando al problema de base bueno mira yo no hago nada listo ya tenés un problema serio no haces nada cada vez tenés menos ñoquinas porque no haces nada y como si fuera poco las drogas que estás tomando te generan pérdida de masa muscular o sea que seguís además de perder la fibra perdés lo que la fibra tiene perdés receptores hormonales anabólicos de vitamina D de receptores de insulina transportadores de aminoácidos y además sarcómeros o sea fuerza o sea que si yo tuviera que atender a una persona de esta no me debo ir a preocupar porque gane músculo es hacer una etapa que lograré de aquí a meses hoy tengo que sanguirme a que gane fuerza muscular o sea que me vino la persona con obesidad y lo primero es a ver quién es en esta vida qué está tomando cómo se desenvuelve qué hace miren directamente sacado desde el libro las estatinas se usan ampliamente para tratar hipercolesterolemia pero pueden provocar varios efectos secundarios en el músculo incluida la rhabdomiólisis que es eso destrucción de la masa muscular nuestros hallazgos recientes implican la inducción de atrogin 1 o sea que hacen activa genes que producen atrofia muscular las estatinas activan genes que producen atrofia el atrogin 1 es uno de los genes después está el murf 1 también que produce el mismo colectazo desagradable de romperme un músculo un gen requerido para el desarrollo de atrofia muscular en el daño muscular inducido por estatinas o sea si vuelvo a ser reiterativo en este mensaje cómo no voy a preguntarle a la persona que tiene obesidad uno le podría preguntar che comés y me dice mira cómo estoy te parece que como y otro te dice mira cómo estoy no como nada no sé vivo agua y viste lechuga y tomate bueno sí por vivir agua lechuga y tomate no tenés proteínas entonces estás activando la miostatina bueno y no vayas a pretender tener masa muscular y es verdad debe ser eso porque me canso de nada claro te cansás porque no tenés fuerza porque no tenés músculo entonces te has abandonado y hay veces hasta te han tratado mal indicándote una dieta hipocalórica para adelgazar o sea para perder grasa corporal bien es de enorme importancia fíjense que alguien está tocando alguna parte que no corresponde y acaba de quedar en la diapositiva una línea amarilla tengan cuidado porque esto de la única manera que sale es yo cerrando el compartir pantalla y volverlo a activar tengan mucho cuidado por favor porque infelizmente esto queda grabado y queda así ¿está? muchas veces nos pasa sin querer pero y seguramente que pasó de esa manera pero eviten tocar algo que podría generar este esta imagen así alterada porque no corresponde a la diapositiva eso fue hecho a través del mismo Zoom bien entrenamiento de fuerza y metabolismo energético bueno acá es muy importante empezar por entender una cosa bueno si yo quiero adelgazar entrenando fuerza lo que primero debiera saber es que el entrenamiento en sí mismo durante el entrenamiento no uso grasa la energía no viene de las grasas ¿por qué? porque el entrenamiento de fuerza es oxígeno independiente ¿qué significa que es oxígeno independiente? que es a la antigua anaeróbico o sea no usa oxígeno la energía la energía que yo estoy generando viene a través de recursos donde el sistema cardio circulatorio no toma acción no participa al no participar del sistema cardio circulatorio el metabólico local el metabólico muscular energético local donde la mitocondria tiene un rol protagónico pues no trabaja por lo tanto todo lo que sea fuerza no puede jamás nunca y de ninguna manera usar grasas tiene dos alternativas o usa el sistema fosfágeno si el ejercicio así lo reclama o usa el sistema glucolítico que es lo normalmente utilizado cuando yo entreno alguna de las formas de fuerza bien dicho esto vamos a avanzar en este punto lo que les decía no hay sangre que va directamente a aportar entre otras cosas oxígeno al músculo comprometido porque el gasto de ATP no va a ser resintetizado a través de las mitocondrias ¿por qué? porque los trabajos de fuerza generan colapso capilar esto es los vasitos sanguíneos que van entre las fibras musculares por la magnitud de tensión que se genera entre ellas produce cierre los vasitos sanguíneos cierre significa los aplasta es como si pisara la manguera cuando estaba regando bueno no se acabó el riego ¿por qué? porque pisé la manguera y no sale agua del otro lado acá directamente el trabajo de fuerza produce colapso capilar y si hay colapso capilar no hay oxígeno y si no hay oxígeno hay metabolismo oxígeno independiente el metabolismo oxígeno independiente es citoplásmico o sea que cuando yo hago fuerza estoy usando energía que se produce en el citoplasma donde las mitocondrias no trabajan por lo tanto si la mitocondria no trabaja ¿me puede decir alguien cómo hago para meter grasas allá adentro? olvídense del nivel de intensidad del número de repeticiones y la pausa de recuperación díganme cómo en el trabajo alguien pretende meter grasa dentro de una mitocondria si no hay sangre circulando ¿y para qué está la sangre circulando con oxígeno para la mitocondria? porque la mitocondria para resintetizar ATP va a tener que utilizar hidrógenos y esos hidrógenos una vez que le fue sacado la energía la energía que tenía sus electrones quedan libres ¿y qué hace el oxígeno? pero va y los capta ¿para qué los capta? para formar agua y no dejarlos libres frotando ¿por qué? porque si los deja libres frotando produce acidez local la caída del pH y si produce la caída del pH entre otras cosas si produce la caída del pH se inhiben las reacciones químicas por lo tanto se agotó la energía para eso va el oxígeno para que las reacciones químicas puedan seguir resintetizando ATP la mayor cantidad de tiempo posible bueno este trabajo prescinde de las mitocondrias ¿por qué? porque además lo hacen FT2X fundamentalmente ¿la pueden hacer FT2A? sí la pueden hacer hay trabajos que utilizan mucho las FT2A por ejemplo los trabajos de culturista para hablar de algún modelo rápidamente visualizado por nosotros ahora las FT2X las mitocondrias que tienen las tienen para la pausa o sea cuando termino el ejercicio ellas reciben un chorro de sangre con oxígeno para rápidamente lo que se pueda en ese tiempo de pausa ir a reparar todo lo que se rompió ir a resintetizar todo lo que se pueda o sea son recuperadoras no son mitocondrias que trabajen durante la ejercitación por lo tanto durante la ejercitación no van a usar sangre perdón no van a usar mitocondrias porque definitivamente la fibra FT2X tiene muy pocas mitocondrias y las muy pocas que tiene las usan en la pausa no en el ejercicio mismo y en la pausa entonces se puede decir fantástico adelgazo entonces quemando grasas para decirlo de alguna forma del barnio bien de quemar quemo grasas en la pausa viste lo vamos a ver en un ratito eso que muchos dicen no no entrená fuerza porque te aumenta el gasto energético de reposo durante el día que terminaste entrenada hasta el día que vas a volver y ese gasto energético se hace a partir de las grasas bien vamos a ver al respecto también para evacuar algunas dudas miren en principio tenemos que entender que hay un metabolismo también oxígeno dependiente y que hay un metabolismo oxígeno independiente el metabolismo oxígeno independiente que es el que estamos hablando que se vale el músculo que hace fuerza vale decir resintetiza el ATP sin que aparezca el oxígeno se dan intensidades supra consumo máximo mientras que todo lo que tenga que ver con el metabolismo oxígeno dependiente se da en el territorio aeróbico ¿cuál es el aeróbico? bueno el que me lleva desde el reposo a cualquier nivel de exigencia pero que tiene como tope el consumo máximo de oxígeno la fuerza no trabaja acá la fuerza trabaja en este territorio después podríamos decir bueno aquí un poquitito eso es para conversarlo pero el territorio de la fuerza es un territorio esencialmente glucolístico y este territorio usa en parte grasas en parte azúcares en alguna proporción que también lo vamos a ver en un ratito pero cuanto más cerca el consumo máximo está mayor es el aporte de energía para resintetizar ATP de los azúcares no de las grasas y nunca cuando hacemos fuerza estamos acá en este territorio aeróbico que me consume grasas siempre estamos en este territorio glucolítico no lipolítico y beta oxidativo en ese territorio no andamos pero además y algo muy importante la fuerza deprime a la AMPK y estimula a la EMTOR deprime a la AMPK y estimula a la EMTOR o sea es el impacto contrario ¿por qué? ¿por qué estimula a la EMTOR y no a la AMPK? porque ella estimulando a la EMTOR va a resintetizar proteínas ¿cómo la estimula? con los aminoácidos que rompe por trabajo entonces el trabajo de fuerza al no estimular la AMPK que es energética no va a usar grasas la AMPK es la gran responsable de que se usen grasas bien en el trabajo de fuerza no se activa se activa en el trabajo de fuerza la EMTOR no la AMPK es más las hormonas anabólicas activan la EMTOR no la AMPK por lo tanto cuando yo termino de trabajar ¿quién se va a activar? y todo aquello que me va a reconstruir proteínas porque el trabajo de fuerza es muy proteolítico consecuentemente hay que reconstruir músculo que degradé entrenando rompí fibra muscular sarcomeros transportadores obviamente receptores hormonales entre otras cosas hay que reconstruir todo eso ok para eso está la EMTOR dice vamos que yo me encargo de activar genes anabólicos y construimos y la AMPK dormida absolutamente dormida porque está despierta la EMTOR y todas las hormonas anabólicas dicho esto tenemos que comprender otro fenómeno miren hay mucha gente que dice no 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 pero mirá que el trabajo de fuerza es muy lipolítico sí claro que es muy lipolítico pero Jorge si estuvimos hablando que no usaba grasa ¿y qué tiene que ver? cuando yo entreno libero adrenalina y la adrenalina es lipolítica o sea rompe grasas ah bueno entonces sirve para adelgazar no porque lo que no sabemos entonces es cómo funciona una grasa para dar energía para dar energía una grasa tiene dos etapas la lipólisis y la beta oxidación la lipólisis es un proceso absolutamente oxígeno independiente no depende del oxígeno miren ¿quieren verlo bien? esto que es oxígeno dependiente va a garantizar que las grasas se degraden en la medida que pase esto miren la lipólisis se activa por adrenalina cuando hago fuerza yo rompo grasas claro hay lipólisis pero la lipólisis es esto es la ruptura de un triglicérido que es la forma en que tiene la grasa de almacenarse se unen tres ácidos grasos y una molécula de glicerol y ahí se formó el triglicérido cuando cae un estímulo adrenérgico por ejemplo liberé adrenalina porque estoy haciendo pres de banca ok liberé adrenalina ¿y qué me hizo esa adrenalina? me rompió el triglicérido y entonces entonces no va a llegar el ácido graso que salió de ese triglicérido en realidad salieron dos de los tres dos van a la sangre y uno queda esperando que le lleguen dos más para unirse a un glicerol y formar nuevamente el triglicérido el que va a la sangre si hubiera sangre circulando por ahí ese ácido graso que acaba de ser liberado tiene que llegar a destino resulta que había colapso circulatorio bueno ya tenemos un problema pero lo que acaba de pasar es la ruptura del triglicérido simplemente se rompió ese conjunto de moléculas constituidas por tres ácidos grasos y una molécula de glicerol se separaron y ese glicerol va a ir por los líquidos porque es hidrofilo y la grasa no va a ir por los líquidos o va por la sangre porque es hidrófoba o va por la sangre o no va por ningún lado como no hay sangre porque el trabajo es colapsante no va pero suponiendo que fuera durante la pausa para que haga el segundo paso tiene que hacer esto el ácido graso tiene que llegar a la fibra muscular meterse por un proceso que llama beta-oxidación a la mitocondria y dar energía bien los trabajos de fuerza hacen lipólisis pero no hacen beta-oxidación o sea no logran meter ese ácido graso que se rompió en algún adiposito de alguna parte de mi cuerpo adentro del músculo y adentro de la mitocondria o de una de las mitocondrias de ese músculo por lo tanto cuando a mí me dicen no, yo estoy haciendo un trabajo fuertemente lipolítico ok, ¿cuándo te dedicas a hacer beta-oxidación con esas grasas que estás rompiendo? porque la fuerza no lo produce la fuerza hace lipólisis pero no beta-oxidación la fuerza hace lipólisis pero no beta-oxidación la única posibilidad de hacer beta-oxidación es que el ácido graso llegue a la mitocondria en consecuencia tiene que haber un trabajo que la comprometa la mitocondria por lo tanto debe haber un trabajo aeróbico este es el triglicérido ahí lo tienen formado por tres ácidos grasos y una molécula de glicerol ¿qué va a pasar? ese ácido graso tiene que entrar a la célula muscular y sufrir un proceso que se llama beta-oxidación ¿qué es la beta-oxidación? es romper el ácido graso en el carbono beta la ruptura del carbono beta ahí estaría identificado en esta imagen es liberar dos carbonos que se construyen como una molécula llamada acetilcoenzima esa acetilcoenzima se va a unir al oxaloacetato y va a formar citrato esto es en el entrenamiento de fuerza esto es imposible no improbable es imposible va a haber lipólisis siempre pero no va a haber beta-oxidación necesariamente porque la grasa tendrá que sufrir un proceso muy largo miren la beta-oxidación es esto son cuatro pasos oxidación ahí la tienen aquí arriba hidratación nuevamente oxidación y tiólisis es para recordarlo no pero esto va a tener que pasar y esto pasa solamente en el músculo una vez que le llegó la grasa si la grasa no le llegó porque hizo lipólisis pero no pudo llegar el ácido graso al músculo ¿cómo voy a hacer con entrenamiento de fuerza para que esto acontezca? para que esto pase deberá haber sangre circulante ácidos grasos aportándose al músculo que están trabajando que por estar trabajando en fuerza llega muy poco lo vamos a ver en un ratito porque justamente lo que hay es lipólisis pero no beta-oxidación ¿bien? esto es lo que va a pasar un ácido graso en este caso el ácido palmítico se rompe en el carbono beta o sea que cada dos carbonos se van entregando acetil-CoA a la mitocondria para que se forme citrato y funcione el ciclo de Krebs ¿para qué? para resintetizar ATP bueno esto en los trabajos de fuerza es prácticamente utópico imaginable para ello ¿qué hizo la ciencia? dijo ¿qué tal si analizamos a ver cuánta grasa y cuánto azúcar se produce en un trabajo? bueno fueron a medir cociente respiratorio ¿qué es cociente respiratorio? es el ratio entre el CO2 expulsado y el oxígeno que consumo muchos deben haber visto a gente haciéndose una evaluación con una mascarita acá en un analizador de gases fijo telemétrico o sea que está arriba de una cinta o bicicleta o en una elíptica o lo que fuere trabajando ahí arriba sin moverse porque está conectado por mangueritas a los costados o está con un dispositivo telemétrico corriendo por ahí o haciendo alguna actividad y se lo va controlando desde la base fueron a medir ¿y qué pudieron descubrir hace muchísimo tiempo? que ese cociente respiratorio que implica hacer la división entre el dióxido de carbono que expulso y el oxígeno que consumo tiene un valor que cuanto más cerca de 0,7 ese número que se divide en lo que se obtiene cuanto más cerca de 0,7 está más grasas se están usando y cuando más cerca de uno está más azúcares se están usando muy bien vamos a ver que se puede ver un poco lo que estábamos hablando está sometido a una evaluación y van a sacar el RQ o R o Q también se lo llama cociente respiratorio ¿qué podemos afirmar? bueno prácticamente cuando uno está en una actividad mínimamente exigente no me levanté anduve me fui a preparar unos mates viste me vine me senté otra vez en la computadora estoy hablando normalmente esta es la ecuación que me puede aproximar groseramente a que me dé un valor de 0,8 que es bueno saber que cuando está por debajo de 0,845 o sea que ni siquiera ha llegado a 0,85 está ligeramente por debajo se están privilegiando el uso de grasas y cuando está de 0,85 para arriba esa ecuación se están privilegiando el uso de azúcares miren acá les traigo el ejemplo fíjense acá que me dice porcentaje de kilocalorías ¿quién me está entregando? cuando está en 0,70 esa ecuación es 100% grasas que me están entregando energía por ejemplo y cuando duermo si no estoy haciendo nada más que vivir en total estado basal bueno las grasas son las responsables casi únicas de darme energía para la subsistencia en esas condiciones y entonces no se nos ocurra pensar que ah entonces para adelgazar me hago una cura de sueño me quedo un mes dormido no porque ahí entra al juego la otra cuestión que es la tasa metabólica cuando yo estoy en situación basal la tasa metabólica de gasto o sea lo que estoy gastando por minuto es mínimo mínimo y si es mínimo no voy a pretender perder mucha grasa porque el gasto energético es mínimo ahora fíjense en el extremo cuando el cociente respiratorio me da 1 o sea que cuando la cantidad de CO2 que expulso es igual a la cantidad de oxígeno que consumo viene el 100% de los azúcares cuando estoy hiperventilando estoy más cerca de 1 que de 0,7 porque la hiperventilación es sinónimo de que estoy excedido en dióxido de carbono adentro y ese dióxido de carbono no solamente es mitocondrial sino que también es extra mitocondrial se sumó todo lo que tiene que ver con CO2 glucolítico en el entrenamiento de fuerza pasa esto en pleno entrenamiento de fuerza es absolutamente glucolítico y después del entrenamiento que es donde muchas veces me dijeron que yo debía convencerme que una vez que termine el entrenamiento consumo grasas miren cuando se promedió durante un periodo de 24 horas justamente mirando el cociente respiratorio se observó solo un ligero aumento no significativo 5% en la oxidación de grasas de 24 horas después de entrenamiento de fuerza de 24 horas después o sea esto de que termino y yo no ya ahora terminé de entrenar y consumo grasas bueno te voy a contar algo la ciencia no dice eso metabolismo de las grasas y entrenamiento agudo de resistencia en hombres entrenados bueno la ciencia lo ha documentado que cuando termina el entrenamiento no es que porque dejó la exigencia dejamos la exigencia ya se empiezan a metabolizar grasas no, no es así lamentablemente sería fantástico no hago un poco de fuerza y listo ya estoy a desgazar como si fuera poco la contundencia de la información que les traigo y tratando de no apartarme demasiado de la hora prevista para terminar ¿qué hace el entrenamiento de fuerza? bueno como es glucolítico no hay entrenamiento que sea lipolítico beta oxidativo hay entrenamiento de fuerza que podría ser lipolítico pero no beta oxidativo como ya lo expliqué bueno la adrenalina entre tantas cosas que hace es generar lipólisis activa la lipasa hormonosensible esta rompe el triglicérido y ahí quedaron este loquitos sueltos ahí esperando que pase sangre bueno no pasa listo vamos a reconstruirnos a reesterificarnos se dice nos volvemos a hacer el triglicérido cuando yo entreno produzco lactato y produzco bastante lactato vamos a ver un poquito al respecto porque nos vamos a llevar a lo mejor alguna sorpresa miren cuando yo entreno fuerza hay glucólisis y como hay glucólisis y la glucólisis es extra mitocondrial es glucólisis piruvato lactato no hay manera de que sea otra cosa es glucólisis piruvato lactato muy bien y qué pasa por qué esto lo menciona Jorge porque qué hace el lactato inhibe a una enzima GPR 81 inhibe a una enzima ah qué simpático y para qué me sirve saber eso porque la próxima diapositiva nos llevamos la sorpresa la GPR 81 es la que garantiza que se active la lipólisis y si puede que después se dé la beta oxidación cómo lo hace miren si quieren complicarse la vida se los comento activa la adenilciclasa la adenilciclasa hace que el ATP acabe por formarse incluso AMP y el AMP es quien va a activar a la lipasa hormonosensible y hacer lipólisis lo sencillo cuando los niveles de lactato se elevan se inhibe la GPR 81 y esa enzima no permite que se forme AMP y si no se forma AMP no hay lipólisis consecuentemente no uso grasas o sea que el lactato es un inhibidor lipolítico y si no hay lipólisis no hay beta oxidación o sea que el entrenamiento de fuerza al producir lactato elevado es el lactato per se por supuesto que no hablamos de ácido láctico porque no existe en el cuerpo humano a pH fisiológico y a pH no fisiológico estamos muertos así que no se produce ahora es el lactato no los hidrogeniones quien inhiben esa enzima por lo tanto cuando yo hago fuerza ¿cómo pretendo perder grasa si ni siquiera tengo el camino energético favorecido para hacer lipólisis que podría arrastrar después a la beta oxidación? es un tema de enorme relevancia ¿quieren saber algo más? miren se hicieron experiencias con personas trabajando al 30% de una máxima repetición y trabajando al 80% de una máxima repetición ¿saben quiénes quienes mostraban los lactatos más elevados en plasma? lo que hacían al 30% o sea con baja carga muchas repeticiones mostraron los niveles de lactato más elevados pero también el trabajar al 80% si bien los niveles no eran tan elevados también eran significativos respecto del pre ejercicio ¿y eso qué implicaba decir? que se iba a terminar inhibiendo cuando yo terminé de entrenar sí o sí sí o sí la lipólisis o sea que el trabajo de fuerza es inhibidor directamente del mecanismo que garantiza que se usen las grasas yo estoy diciendo que no se entrene fuerza con la persona obesa por favor que nunca dije eso hasta ahora ni lo voy a decir tenemos que saber fundamentalmente qué es lo que pasa en la persona que tiene obesidad y qué es lo que pasa con el entrenamiento de fuerza para abordar la obesidad porque de lo contrario vamos a creer que hay que hacer esto para adelgazar ¿bien? no lo van a lograr ¿qué pasa con las hormonas del hambre y de la saciedad cuando entreno fuerza? miren con el cistoquinina se han hecho tres trabajos un trabajo interválico así se llama uno continuo disculpenme uno continuo y uno tradicional tradicional continuo perdón circuitado disculpenme circuitado y de tipo interválico el interválico que tenía cuando le tocaba la pausa lo que hacía era trabajar al 50% del peso que venía desplazando ¿cuál era el 50%? ¿cuál era el peso que estaba desplazando? el equivalente al 50% de su fuerza máxima y cuando le venía el trabajo interválico en vez de parar seguía trabajando con el 25% de la fuerza máxima bien los tres trabajos los tres tipos el tradicional cual es el habitual de trabajar tres series de 10 repeticiones en este caso eran 14 tres series de 14 repeticiones con X tiempo de pausa ese era el tradicional cuando terminas con este grupo muscular te vas a trabajar al lado que trabajas el antagónico por ejemplo ¿qué mostraron? que una hormona estimuladora del hambre se deprime en realidad son acaban por ser anorexígenas ¿no? finalmente ¿pero qué hacen? se deprimen o sea que los trabajos de fuerza estos el interválico el circuitado o el tradicional muestran que la colesistoquinina se deprime fueron a ver también qué pasaba con el eso se llama neuropéptido tirosina tirosina ¿qué es ese? ¿qué hace ese? genera la saciedad la saciedad o sea que hay uno que es orexígeno el neuropéptido y y hay uno que es anorexígeno el neuropéptido y y ¿qué pasa? cualquier esfuerzo lo muestra más deprimido o sea me están controlando al revés el deseo de comer sigo ¿qué pasa con la leptina? los trabajos de fuerza resistencia son las que más la muestran deprimida fuerza resistencia no fuerza hipertrófica ni fuerza máxima fuerza hipertrófica muy bien dicho esto observen lo que pasa con el trabajo interválico o sea que nunca la pausa es total sino que trabajo la pausa con el 50% de la fuerza que estaba trabajando en fuerza resistencia ¿qué pasa? se reduce sensiblemente la leptina o sea que es un trabajo que ataca una patología llamada hiperleptinemia producto de la resistencia a la leptina el trabajo interválico o sea fuerza pero cuando la pausa la tengo no hago descanso sino que trabajo al 50% se reduce sensiblemente la leptina y la diponectina que es una una adipoquina responsable en realidad es adipomioquina responsable de garantizar una mejor señalización de la insulina y además activar la utilización de grasas o sea estimula la beta oxidación se aumenta con el trabajo circuitado en todos los casos lo que se ha visto es que el trabajo tradicional de fuerza vamos a agotar el trabajo acá en esta máquina o en esta en este peso suelto que estuvimos utilizando una kepel o lo que quieran y después vamos y trabajamos hasta el estrés máximo otro grupo muscular no no se lo ha visto efectivo para el objetivo se lo ha visto mucho más efectivo al de tipo insisto interválico donde no hay pausa o podríamos decirlo así miren hay una pausa activa que se trabaja al 50% del peso movilizado en fuerza resistencia no en fuerza hipertrófica en fuerza resistencia y eventualmente también el trabajo este circuitado que me potencia una adipoquina que además que se llama diponectina que además de ayudarme a controlar el excedente graso también genera un vínculo mucho más efectivo de la insulina con su receptor por lo tanto está trabajando también sobre la potenciación del anabolismo proteico porque establece un vínculo entre la insulina y su receptor y como si fuera poco me está protegiendo de la resistencia a la insulina y de la eventual diabetes y también de la obesidad ¿por qué? porque la insulina es lipogénica cuando ella vive elevada me vive acumulando grasas y además de ser lipogénica es antilipolítica consecuentemente tampoco me permite usar las grasas o sea si yo quisiera analizar todo lo que hemos o lo que he comentado hoy me gustaría dejarles el siguiente mensaje miren lo primero que debiéramos hacer es saber quién es el obeso que tengo conmigo o la obesa que tengo conmigo qué grado de obesidad tiene qué grado excedente de tejido graso tiene saber que cuanto más grasa tiene más me daña el músculo saber además cuánta grasa efectivamente tiene y cuánto músculo tiene porque cuando esa relación masa grasa masa muscular se desmadra a favor de la masa grasa o sea me sobra grasa y me falta músculo lo que tengo es una cantidad de adipoquinas tremendas que me están agrediendo a lo poco que me queda de tejido muscular y consecuentemente seguiré perdiendo con el agravante que pierdo fibras rápidas estas que yo intento de alguna manera utilizar para que bueno pierda grasa voy a mejorarle la fuerza está muy bien que se le genere fuerza está muy bien que gane fuerza porque cuando gane fuerza yo lo voy a poder comprometer con métodos de entrenamiento que le genere la pérdida de grasa en forma relevante pero nunca puedo ir a buscarle músculo si no sé la problemática que tiene encima cuando incluso la propia medicación que lo quiere salvar de la grasa lo está salvando de la grasa mal y le está perjudicando el tejido muscular ahora cómo lo sé si no le pregunto resulta que a mí viene todo contento así yo estoy a dieta así que a mí tratame con cariño porque me falta energía bueno no solamente te falta energía está faltando músculo se te lo está comiendo el propio día a día de tu vida para poder abastecer energéticamente a todo el organismo a partir de las proteínas que tiene tu músculo esto es de enorme importancia tenerlo en cuenta y además preguntarle ¿che estás tomando algo? porque hay medicación que definitivamente en la persona con obesidad y o diabética va a generar una agresión muy relevante al tejido muscular deteriorándolo en su volumen y también en su aptitud funcional le quita fuerza vimos como al que le sobraba metformina le faltaba fuerza vimos como al que le sobraba metformina le faltaba masa muscular bueno hay que preguntarle porque del interrogatorio solo nos sale el dato es más miren acá no se trata de ser bioquímico de ser médico de ser nutricionista se trata de comprender lo básico si yo le consulto solamente para mirar tenés algunos análisis de sangre recientes que te hayan medido las grasas en sangre así dicho bien caseramente y cuando nos trae el análisis le vemos triglicéridos HDL colesterol LDL colesterol no nos estamos haciendo ni los bioquímicos ni los médicos estamos simplemente mirando datos que nos podrían estar informando de un problema que al menos no le permite usar las grasas si tiene los triglicéridos elevados si tiene el colesterol elevado yo le agregaría IO si tiene el colesterol elevado IO los triglicéridos elevados IO el HDL bajo IO el LDL elevado miren está en un problema del metabolismo en las grasas y muy probablemente esté transitando hacia un problema metabólico más perverso y no se extrañe que además tenga un hígado graso no alcohólico por toda esta alteración que tiene entonces con esa realidad como yo me voy a dedicar a entrenar a entrenarlo fuerza bajo que baste yo diría ya que lo voy a entrenar en fuerza le voy a estimular aquello que le dé resultado la suerte tal que gane la fuerza que deba ganar que pueda efectivamente llegar alterar las proporciones de estas interleuquinas adipoquinas mioquinas para que tengan los cambios que deseo y que el músculo le crezca y no se le deprima que la dieta hipocalórica IO hipoproteica sea erradicada no para contrariar al nutricionista o la nutricionista muy por el contrario para acercarme a él y decirle si conocía que una dieta hipocalórica IO hipoproteica estimula la miostatina y la miostatina es catabólica proteica me destruye el tejido muscular que la dieta hipocalórica IO hipoproteica me activa el sistema ubiquitín proteasoma ¿qué es ese sistema? es un sistema que señala proteínas las mete adentro de la licuadora y me lo tritura la proteína dentro de la licuadora que se llama proteasoma me las aniquiló o sea tengo que estar alentando y tendría que saber si el médico le ha indicado alguna medicación para que yo colabore a través del ejercicio contra el daño que esa medicación está haciendo no que suspenda la medicación ni remotamente pero sí actuar siempre doy el mismo ejemplo si a mí mi médico me da una medicación que me está afectando mi estómago me genera gastritis voy a le comento te cuento algo me está matando la medicación tengo una gastritis terrible ¿qué me va a decir? ¿deja de tomar la medicación? no me va a decir mira como es la única medicación que te sirve para este caso te voy a dar un protector gástrico entonces me da algo para que a mí esa agresión de la medicación no aparezca pero no me va a sacar la medicación me da un protector bueno acá el protector es el ejercicio contra esa eventual agresión que está siendo muy reconocida está documentado esto que hace esta droga que por otro lado es la más vendida para el tema de la obesidad y la diabetes y que nadie está en contra de ello yo no tengo ninguna autoridad para ponerme en contra de ninguna medicación y mucho menos de una indicación médica pero sí saber lo que pasa porque el saber lo que pasa si yo estoy tomando estatinas para controlarme la grasita circulando en sangre porque me está haciendo mal incluso se me está depositando por ahí mirá si me aparecieron unas placas heterogénicas en la carótida es leve bueno empecé a cuidarte bueno tomate las estatinas y te está destruyendo ligamentos tendones y músculo bueno sabelo para actuar sabelo para defender bien bueno eh cuáles serían los ejercicios primarios y el plan básico para tener en cuenta como para terminar miren prioridad siempre piernas ¿por qué? porque es la musculatura más agredida porque es la que efectivamente diría yo de una manera de una manera ponzoñosa van las adipoquinas y agreden al tejido muscular entre otras que van a salir está la leptina como estuvimos hablando no es la única pero que va a ir a agredir al tejido muscular de piernas por lo tanto mi entrenamiento es en piernas con la carga que se pueda con las repeticiones que pueda etcétera etcétera con los parámetros que estuve indicando pero es piernas podré buscar eh otros modelos de ejercicios no le daré un ángulo tan este acentuado como el muñequito de la derecha lo haré como el muñequito a la izquierda bajaré la altura para levantarse en una escalera que sube y va etcétera etcétera pero es atender las piernas por supuesto que el resto del cuerpo merece su atención pero siempre privilegiando piernas siempre y en todos los casos debe estar planificado en todos los casos debe haber un número de series que normalmente fluctúa entre 3 y 6 debe haber un número de repeticiones según la fuerza que esté haciendo de 6 a 15 según esté dentro del territorio de la fuerza hipertrófica o esté dentro del territorio de la fuerza de resistencia la pausa variará también según el tipo de fuerza podrá ser de un minuto y podrá ser incluso hasta de 3 minutos habrá de que ver cuál es el entrenamiento y quién es la persona el tiempo bajo tensión o sea el tiempo que demando yo en llevar la carga a través del acortamiento del músculo y la devolución hasta el punto de partida un tiempo bajo tensión de 2 a 6 segundos y la frecuencia semanal mayor de 2 o sea no yo voy los lunes solamente entrenamiento bien decimos o se comenta en medicina deportiva el que corre un sábado muere un sábado bueno acá es lo mismo el que entrena un lunes y hay alta probabilidad que desaparezca del planeta tierra un lunes hay una frecuencia óptima hay un tiempo bajo tensión ideal pero esto también que son de alguna manera aproximaciones que nos hacen los científicos de la manera de hacer el abordaje con la persona dependerá de la persona dependerá de quién me vino a ver dependerá de en qué momento el plan está llevándose a cabo es el primer día bueno cuidado porque es el primer día no es este el tercer mes el primer día del tercer mes no es el primer día de la primera semana del primer mes bueno lo ajusto a sus posibilidades no como alguna vez lo he dicho y por ahí lo publicaron recientemente este eso que mencioné alguna vez todavía no salió el libro del vecino el libro de mi vecino viste que lo tiene bueno mirá mi vecino me llamaba Juaná mirá acá está la planificación de Juaná ese libro no está no está a la venta no salió nunca no se hizo o sea que el libro que yo debo tener es el que me trae el cliente con su background todo lo que de él se desprende en función al interrogatorio que le he hecho para poder tener una cabal información antes de proceder o sea haré un diagnóstico y ese diagnóstico hará un pronóstico y a través de ese pronóstico planificaré bueno con esto que tengo acá imagino que le pasa aquello y voy a intentar llegar allá ¿de acuerdo? bueno me he pasado un poquitito le pido disculpas por estos diez minutos de más nada quedo tremendamente agradecido por el tiempo que han dedicado a escuchar todo esto y si a ustedes les parece bien nos involucramos en preguntas si eventualmente las hubiera ¿de acuerdo? bueno Jorge primero muchísimas gracias por la charla como siempre un lujo escuchar como decimos no recetas sino justamente la fundamentación de todo lo que se da y eso es lo que hay que buscar entender por qué damos tal ejercicio tal otro y la forma que lo damos así que bueno siempre agradecido por la forma en que lo explicás cosas tan complejas y bajarlas al día a día de nuestro trabajo así que bueno sino que la formulen hablándola pero no hay ningún problema en que leas si la hace la respondo bien franco te habías preguntado querés perder el micrófono y se anima y se anima formula la pregunta bien bueno más podríamos ser una persona con buen nivel de fuerza hacer trabajos circuitados ejemplo 30 minutos de 10 segundos de trabajo con 10 segundos de pausa completa con ejercicio de fuerzas globales para favorecer la beta oxidación o eso solo se genera con aeróbico continuo o intervalado lo que ocurre volvamos él no está planteando un trabajo circuitado como el que se está proponiendo desde lo que yo presenté él está proponiendo un trabajo de tipo intermitente por lo que estuve escuchando porque planteó un 10 segundos por algo parecido una cosa así en todo caso disculpe sí estaba planteando un trabajo de tipo intermitente por ahí se me bueno no pero no estamos hablando no estamos hablando de fuerza estamos hablando de intermitente que uses el intermitente con elementos de pesos libres está muy bien pero es intermitente no estamos hablando de fuerza sino de un trabajo metabólico no está mal lo que estás planteando claro o sea entonces disculpe mi pregunta sería entonces si un trabajo intermitente serviría para la beta oxidación de las grasas tanto así como un aeróbico continuo o solamente lo podría hacer a través del aeróbico continuo esa sería la pregunta por ahí estaba más formulada está bien pero primero que lo voy a responder porque debo hacerlo pero no es el tema de hoy porque si fuera así cualquiera pregunta cualquier cosa y está bien porque total franco preguntó de intermitente la pregunta sería porque acá yo tengo que hacerte una formulación quien te dijo que estás en intermitente todo un tema o lo ves intermitente por los tiempos de trabajo quien te dijo que estás arriba del 100% del consumo máximo de oxígeno quien te lo dijo hay trabajos que dan evidencia que el intermitente en realidad es un interválico corto o sea es un trabajo dentro del territorio metabólico oxidativo por eso si utilizas grasas estás dentro de ese territorio después que uno crea y no más que eso porque es una burrada desde la bioquímica que en realidad se produce mucho citrato y el citrato me inhibe a la PFK y a su vez me activa la lipólisis es una mentira no existe eso eso es falso de toda falsedad ese intermitente no existe ahora pongámoslo en claro en esto el intermitente es un trabajo supra consumo máximo es absolutamente oxígeno independiente y como tal no adelgaza ahora bien te agrego algo hay muchos trabajos escritos hay publicaciones acciones muy importantes de Jibala por ejemplo donde se habla del intermitente y él termina aclarando que no es intermitente finalmente que lo termina él mismo aclarando de otros trabajos pero curiosamente cuando se está hablando de trabajo intermitente la intensidad es un máxima no es por arriba del consumo sino que es por debajo del consumo de entre el 80 y el 100% del B2 máximo consecuentemente y además te agrego que niveles de lactato hay cuidado porque si el intermitente es por arriba del consumo máximo los niveles de lactato son elevados y si los niveles de lactato son elevados la GPR81 se inhibe por tanto no hay lipólisis ni beta oxidación perfecto perfecto como se había hablado de beta oxidación quería aclararme de duda respecto a eso no es que me quise ir de tema disculpe disculpe por eso no no pero está bien Franco no te hagas problema yo es para que no se disperse la charla porque si no terminamos hablando de cualquier cosa pero al contrario yo te agradezco la pregunta muy sentidamente te lo digo ok muchas gracias por la respuesta gracias gracias a vos bien Jorge después Oscar te pregunta ¿cuántos ejercicios propones por sesión? mira normalmente se proponen depende de la persona pero entre 8 y 12 ejercicios van perfectamente ahora ¿quién hace 8 y quién hace 12? a lo mejor el primer día me hace 6 con mucha suerte pero entre 8 y 12 ejercicios son los que corresponden pero ahí entre esos 6 y 8 se reiteran grupos musculares normalmente se repiten dos o tres veces el mismo grupo muscular dejando una alternancia de grupos o sea alterno tren superior con tren inferior alterno agonistas con antagonistas pero yo quisiera dejarles en claro un punto para que no se desprenda una mala interpretación miren el trabajo de fuerza es fundamental es fundamental y en el obeso o la obesa más que en cualquier otra persona a lo mejor lo que quiero quedar en claro lo que pretendo dejar en claro es que no vayan a buscar adelgazar con la fuerza la fuerza me va a dar todo el territorio metabólico y la capacidad de trabajo suficiente para lograr adelgazar los trabajos dicen ¿sabes por qué en verdad los trabajos de fuerza acaban a lo largo de los meses por generar alguna pérdida de grasa? porque primero bajan las hormonas orexígenas o sea aquellas que me dan hambre tengo menos hambre que antes de hacer entrenamiento el mes pasado y por el otro lado hay un ligero gasto energético post ejercicio que se prolonga un tiempo la sumatoria de todo eso a lo largo de meses podría generar alguna pérdida de tejido graso alguna pérdida ligera de tejido graso pero hay que aclarar esto también si tengo enfermedad metabólica si tengo invasión de adipocitos adentro del tejido muscular si tengo lipotoxicidad miren haga el trabajo que haga no adelgazo un adipocito ya no kilos un adipocito no adelgazo porque lo que no tengo es ni más ni menos que la parrilla con la leña abajo encendida para que se me haga el asado es imposible ¿está? estoy hablando de fuerza hay gente perdón cierro acá hay gente que dice no yo tengo una persona que hace entrena fuerza y adelgazo la ciencia a esas personas las clasifica como casos anecdóticos puede pasar habrá que analizarla a ver si no está haciendo alguna estrategia nutricional si no está con alguna sustancia tomando para conseguir ese objetivo ¿está? no también si no creeríamos que los culturistas que sabe alguien mucho más que yo de los que está acá que hoy hablaba con él que los culturistas se creen que caminando se sacan la grasa excedente para quedar es imposible eso es imposible no improbable imposible tienen un montón de cosas que están haciendo para perder excedente de tejido graso y lo están haciendo muy bien uno podrá compartir o no pero lo están haciendo muy bien porque consiguen el objetivo pero no es justamente porque está caminando no estoy haciendo aeróbico para sacarme la grasa de más olvídate no lo conseguís porque caminando estás perdiendo en kilocalorías el 50% de tu peso corporal por kilómetro caminado o sea que si pesa 80 kilos pierde 40 kilocalorías por kilómetro tiene que caminar 13 kilómetros para perder las calorías contenidas en 100 gramos de chocolate bueno te doy la plata para el taxi para cuando vuelvas para que no te quedes por allá 13 kilómetros esperando que alguien te traiga bien bien Sofía pregunta si en el consultorio de nutrición para evaluar la evolución del paciente en su entrenamiento y la alimentación se puede incorporar como variable a la fuerza de agarre por medio de un dinamómetro para Alejandro hablas más rápido que yo y eso ya es todo un desafío perdón dale Sofía pregunta si en el consultorio de nutrición para evaluar la evolución del paciente en lo que sería el entrenamiento y la alimentación se puede incorporar la variable a la fuerza de agarre por medio de un dinamómetro sí claro claro es muy importante es más el déficit muscular se evalúa por la perfecta hay una evaluación perdón hay un vínculo estrecho entre el hand grip entre la fuerza de agarre y la fuerza en extensión del cuadriceps o sea en la silla de cuadriceps extiendo hay una muy alta correlación de suerte tal que aquel que tiene fuerza de agarre importante tiene buena extensión de piernas el que tiene buena extensión de piernas es probable que tenga buena buen hand grip ahora desde la estadística eso a su vez se ha utilizado mucho porque en las personas adultas mayores hasta marca una expectativa de vida eso se se ha estudiado mucho la fuerza de agarre a mí también me está diciendo cuánto perdió o cuánto no perdió o cuánto realmente tiene de bueno me da un dato de rendimiento muscular él puede tener mucho músculo y cero fuerza puede tener mucha fuerza y muy poco músculo bueno cuál es el combo perfecto tener suficiente músculo con la fuerza correcta ese es el punto ahora que sé que me va a pasar a medida transite hasta las edades finales de mi vida que iré perdiendo músculo y mucho más rápido fuerza eso dirige mi entrenamiento fuerza inmediatamente a trabajar fuerza y músculo la tengo que ganar lo tengo que recuperar pero si no gano fuerza cómo voy a ganar músculo y si no gano fuerza cómo voy a perder grasa imagínense como siempre lo he hablado porque lo he dicho lo he dado mucho ¿no? hit muy simpático el hit me va a producir toda la fábrica que necesito para perder grasa ahora ¿cómo hago hits si no tengo fuerza? ¿cómo hago? ¿cómo hago para desplazar mi propio peso corporal contra la gravedad diferentes traslados frontales laterales etcétera si no tengo fuerza? me canso a los 10 segundos bueno es básico atender la masa muscular bien Jorge te pregunto ¿hay algún parámetro normal? vale para que salió toda la voz salió toda la voz distorsionada bien a ver ahora ahora mejor ahora pareciera que sí lo que será la fuerza bien en lo que sea la fuerza del agarre ¿hay algún parámetro normal a tener en cuenta? sí en las mujeres se espera que el valor no baje de 20 y en los hombres de 30 o sea que el hand grip se expresa numéricamente cuando yo agarro el dinamómetro de mano y me da 17 y soy mujer me debiera preocupar por entrenar la fuerza porque está baja y cuando el hombre me da 28 debiera preocuparme porque me está dando menos de 30 y el 30 es el umbral de aptitud y 20 es el umbral de aptitud de la mujer si estuviera por debajo de esos datos me debiera preocupar por entrenarla ¿por qué? porque hay una correlación muy alta entre la fuerza de agarre y la calidad y expectativa de vida o sea que es un dato muy precioso e insisto no es causa-efecto esto es información de evaluaciones que se han hecho por centenares y que dan estos resultados haciendo seguimientos longitudinales Gonzalo pregunta ¿qué se debe tener en cuenta al momento de elegir los alimentos que vamos a ingerir para favorecer la beta-oxidación? bueno cualquier cosa que eleve la glucosa en sangre atenta contra la utilización de grasas porque la insulina es antilipolítica la insulina es lipogénica si yo como carbohidratos por ejemplo de alta carga glucémica cualquier cosa que a mí me dispare la insulina automáticamente me frenó todo el camino de utilización de grasas por lo tanto para ir a hacer algo vinculado a la ejercitación para que tenga como objetivo perder grasa corporal nunca debiera ser aquel alimento que me genere hiperglucemia la hiperglucemia per se me inhibe la utilización de grasas y la hiperglucemia me produce hiperinsulinemia que también me inhibe la utilización de grasas pero un dato ojo que estamos hablando de fuerza entonces cabe perfecto una alimentación hiperglucemica ¿por qué? porque el trabajo de fuerza va a activar transportadores de glucosa y a mí esa glucosa me va a venir muy bien en cada pausa que tenga la glucosa me va a venir espectacular ¿por qué? porque el trabajo es glucolítico o sea no me debo mezquinar sería muy malo que yo llegue al entrenamiento con mis reservas glucogénicas deprimidas no podría entrenar quiero pero no puedo no me da no tengo energía para la actividad muscular bien seguimos con José Medina aparte del HIIT luego de entrenar fuerza ¿qué otro sistema es viable para la beta-oxidación? hay muchos trabajos que puedo hacer yo dentro del campo aeróbico el tema es ver si la gente puede pues yo podría plantearle un continuo pero ¿puede hacer un trabajo continuo para perder grasa? o sea es viable todo lo que sea poner en juego a la mitocondria me va a dar un beneficio el HIIT ¿por qué uno lo habla y siempre lo propone? porque es muy breve lo puede hacer cualquiera lo meto en un HIIT corto después lo meto en un HIIT largo y después finalmente termina ganando todo eso que yo necesito dentro del músculo para combustionar grasas el tema es que durante el trabajo el continuo es el que me podría generar un ingreso importante de grasas al interior del músculo y al interior de la mitocondria durante un tiempo prolongado el problema es que cuando a mí me viene a ver la persona no me resulta fácil hacerle ciertas propuestas porque no tiene idoneidad por eso digo siempre la primera opción porque tendría la opción de hacer fuerza o la opción de meterlo andar y caminar en la cinta la primera opción es la fuerza tengo que generarle a él una aptitud más relevante en su tejido muscular que funcione bien el músculo produciendo una relevante magnitud de fuerza fundamentalmente que lo tenga él como protagonista que él se pueda mover con idoneidad que él pueda hacer trabajo prolongado en el tiempo o interválico de alta intensidad porque tiene fuerza como para desplazarse una vez que adquirir eso lo demás es la mejor opción aquello que le convenga más si es por ejemplo si la persona es obesa y yo lo pudiera involucrar dentro de lo aeróbico sería mucho mejor que haga aquello que no transporta su propio peso corporal por ejemplo una bicicleta por ejemplo un remorgómetro salvo que tenga un abdomen muy prominente que le choca el abdomen contra el muslo cada vez que acerca el cuerpo al remorgómetro pero puede hacer una elíptica el tema es que elija aquel dispositivo que mejor se acomode a las necesidades y posibilidades de la persona que padece obesidad Jorge perdón te pregunté justamente eso porque todo el mundo lo está prescribiendo al HIIT ¿no es cierto? como la panacea para bajar el peso y esto es una realidad porque tener un tipo que pesa 130 kilos que a mí me ha pasado ahora tener una chica que está muy excedida en peso es imposible hacer tipo te lo pregunté a propósito justamente para que lo lo habláramos acá porque es un tema lo que debe entender la gente lo que debe entender la gente por eso no quería por ahí meterme en otros territorios de lo que estamos hablando que no sea la fuerza porque va a dar para mucho y cualquier tema está lindo para desarrollarlo el HIIT no adelgaza a nadie el que crea que el HIIT adelgaza es porque jamás en su vida leyó HIIT basta leer que produce entre 8 y 12 milimoles de lactato y saber que 5 milimoles de lactato produce inhibición enzimática para saber que no hace lipólisis el HIIT si no hace lipólisis no hace beta oxidación y entonces ¿para qué indicamos HIIT? ¿y por qué estabas hablando recién Jorge del HIIT? porque el HIIT genera angiogénesis y biogénesis mitocondrial o sea incrementa la red capilar local e incrementa el número de mitocondrias lo incrementa por fusión y por fisión o sea porque se unen mitocondrias y porque además se dividen las que están o sea genera hipertrofia e hiperplasia mitocondrial y eso es espectacular porque cuanto mayor cantidad de mitocondrias tengo y más grandes sean ellas además de tener más enzimas que trabajan en la beta oxidación también voy a darle a las células más posibilidades que en el mismo momento entre más grasa ¿por qué? porque tengo más fábricas aumenté el número de mitocondrias por ejemplo entonces me va a meter más grasa en la misma cantidad de tiempo pero eso es lo que me hace el HIIT para que yo después pueda aprovecharme de todo ese nuevo instrumento energético de suerte tal que exigencias sub-HIT o sea a intensidades subumbral pero de alta exigencia me termine consumiendo grasas el HIIT es supraumbral y si es supraumbral es fuertemente glucolítico y si es fuertemente glucolítico nivela lipólisis o sea no va a usar grasas hay una confusión porque falta lectura de todo lo demás pero yo lo indico claro cómo no lo indica si el HIIT me libera irisina y la irisina hace biogénesis mitocondrial porque estimula o activa el ATN mitocondrial y además me hace la activación de la red capilar me la multiplica porque acciona sobre el factor de crecimiento vascular endotelial chao se dispararon el número de capilares además de todo lo que está ahí adentro porque aumentan otras cosas o sea esto es de enorme importancia para comprender lo que el HIIT va a hacer o sea prepara todo el sistema para que después yo a altas intensidades de trabajo pero subumbral use grasas ese es el gran proyecto del HIIT después lo dan claro que lo dan cómo no lo van a dar también dieron intermitentes durante años y nadie sabía por qué no adelgazaron a nadie el mundo está cada vez más gordo bueno se están equivocando de trabajo algo falla gracias gracias Jorge nada nada vamos con las últimas dos preguntas te parece si cumplimos con el horario establecido bueno ahí están proponiendo igual que de esa charla de HIIT así que bueno dejamos abierto un poco el panorama para una siguiente clase cuando podamos Jorge y te digo Sergio Rodríguez ¿cómo afecta el ayuno la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular? bueno la pregunta no podía faltar porque el ayuno intermitente tiene más o menos la misma tipología de entrega como el HIIT voy a hacer el ayuno intermitente porque se usa ya pasaron varias dietas que se usaron la de este la alimentación de la dieta mediterránea o sea pasaron todas hay que saber qué pasa con el ayuno primero soy un defensor acérrimo del ayuno porque del ayuno porque hay ayuno continuo y ayuno intermitente y dentro del ayuno intermitente hay mil variables está el ayuno isocalórico hipocalórico hiperproteico del 12-12 16-8 24 de días alternos hay muchas variables ahora para tener en cuenta esto hay fuerte evidencia que el ayuno intermitente trabaja en la diabetes en la resistencia a la insulina en la hipertensión en ciertas patologías cardíacas renales enfermedad pulmonar en realidad y ni les digo patología del sistema nervioso central y en cáncer por lo tanto nadie cuestiona al ayuno intermitente en todo lo que tenga que ver el territorio de las enfermedades es más llega a nosotros a través de la comunicación que en vana hay miles de artículos y todos avalan y ponderan el ayuno intermitente frente a la patología la obesidad es una patología la diabetes es una patología lo que hoy estuvimos hablando bueno es justamente esto entonces el ayuno intermitente cabe bien acá viene el punto y aparte cuando estamos hablando de ayuno intermitente y ejercicio la historia es diferente porque si yo porque me sobra un poco de grasa me la quiero sacar me meto un ayuno intermitente deberé entender que todo el tiempo que estoy de ayuno tengo un catabolismo proteico acentuado porque lo que es hipocalórico y o hipoproteico activa toda la vía de señalización catabólica por tanto es un territorio de pérdida con el agravante que si hago ayuno intermitente ni les digo si es además de ayuno intermitente dieta keto o sea metí todo ¿vieron? estás que como poco que como es 5 gramos de azúcar una cucharadita bueno potencio la gravedad del problema ¿en dónde? en el rendimiento ¿por qué? porque la FT2X la FT2A incluso la ST no puede prescindir de la glucosa no puede la glucosa garantiza que el ciclo de Krebs funcione ¿cómo lo hace? aportando piruvato o aportando oxaloacetato garantiza que el ciclo funcione y cuando el ciclo da vuelta ¿qué pasa? se desambulle la grasa adentro para adelgazar si yo no hiciera eso formo cuerpos cetónicos ah fantástico entonces porque los cuerpos cetónicos me ayudan a adelgazar en tanto y en cuanto no se te meta la idea de ir al gimnasio a hacer 3 de 10 porque vos necesitas glucosa para hacer fuerza necesitas glucosa para hacer HIIT necesitas glucosa para correr en carrera continua hay evidencia reciente que hay caída del rendimiento en los marchistas olímpicos que no consumieron carbohidratos se les cayeron los tiempos o sea lo empeoraron dramáticamente y hay evidencia que la velocidad de traslación en los fondistas cae cuando se les agota la reserva glucogénica musculares entonces toda estrategia dietaria de estas características es atentatoria contra el rendimiento pero también contra la masa muscular porque todo lo que sea restricción energética restricción de carbohidratos y restricción y o restricción de proteínas directamente estimula el catabolismo proteico ¿por qué? porque hay moléculas que se señalizan ante las carencias que son justamente las que tratan de salvarnos ¿por qué se degrada músculo? porque dice te cuento algo che este nabo no come proteínas y el músculo dice que se tranquilos yo tengo una actitud absolutamente altruista me rompo todo doy aminoácidos y ustedes se sirven de ellos y forman las proteínas que te no come por la boca y otro le dice te cuento algo no come carbohidratos tampoco que no te harás problemas ¿sentiste hablar alguna vez de aminoácidos de cadena ramificada por ejemplo la leucina ¿sentiste hablar de la arginina que no es un ramificado pero es fantástica? te lo mando al hígado te formo glucosa y ya tenés la glucosa normalizada sí a costa de los aminoácidos proteicos musculares entonces yo les sugeriría que estudiemos mucho todo esto porque está publicado no se me antoja a mí hablar no porque están diciendo que el ayuno intermitente que hay que hacer esto que hay que hacer lo otro miren que hagan lo que quieran pero que lo fundamenten con trabajo científico si el trabajo científico dice exactamente lo contrario a lo que yo estoy manifestando desde trabajos científicos está muy bien hay dos trabajos que se enfrentan dos hay debate científico porque uno dice A y el otro dice B y todavía no se pusieron de acuerdo hasta que aparece C bueno mientras sea dentro del territorio científico fantástico se aprueba no se aprueba pero siempre dentro del debate que corresponde pero no porque está de moda hoy está de moda el intermitente y todo el mundo hace intermitente hoy está de moda el ayuno intermitente le digo y todo el mundo hace ayuno intermitente y de repente lo escuchamos algún doctorcito por ahí que anda en youtube es un youtuber doctorcito que viene con con nombre de flor y lo escuchamos y yo me he detenido a escucharlo detenidamente valga la redundancia del detenido detenidamente y es un tipo que me está hablando de ácido láctico listo no sabe bioquímica chao todo lo que diga está mal no sabe bioquímica básica no lo sabe entonces que no es lo único lo único que dice equivocadamente hay otras cosas que siga grabándolas dentro del territorio molecular pero no importa digamos no importa en este aspecto miren paper hermano artículo científico hermano hoy hay de acceso libre enorme cantidad como nunca hicimos una guerra contra esto de que las empresas nos robaban el contenido en cuanto a que me lo pedían yo se lo daba y hay que suerte publiqué y los tipos cobran por venderlo y yo no recibo un dinero no lo digo por mí hicimos levantamos la queja y hoy es de acceso libre enorme cantidad de artículos científicos accedan pueden ir y leer y gustarle o no gustarle y si no les gusta busquen otro si es ciencia bienvenido sea aunque se lleven por delante entre ellas así hemos crecido negando lo que se daba como cierto y otros afirmando lo que se daba por no es bien bien perfecto Jorge bueno hacemos la última pregunta en base al entrenamiento acá Diego pregunta el plan con el objetivo de adelgazar sería empezar con fuerza y para ganar capacidad funcional para después continuar con trabajos intermitentes para así llegar a lo que es hit corto y hit largo para después finalizar con un uso de las grasas a partir de intensidad del 40 al 60% ¿sería así la secuencia? para terminar con el uso de las grasas al 40 al 60% ¿de qué? eso no lo entiendo a intensidad del 40 al 60% sería justamente al 40 al 60% del RM no no porque eso me va a usar grasas no está mal pero lo que me va a usar es poco porque miren la fuerza ¿cómo bloquea la circulación el entrenamiento de fuerza? hasta el 30% hay circulación normal hasta el 30% de una máxima repetición sostengo mi brazo extendido entre el 25 y el 30% de mi fuerza máxima significa la que está generando el deltoides entre otros por ahí para que yo me quede con el brazo extendido cuando está entre el 30 y el 45 el trabajo se torna parcialmente limitado en la circulación parcialmente pero tiene un buen aporte circulatorio todavía cuando el trabajo está entre el 50 y el 70 la circulación es casi totalmente bloqueada y arriba del 70 no hay circulación estoy hablando siempre de porcentajes de la fuerza máxima siempre en porcentajes de la fuerza máxima ahora bien hay estático y dinámico cuando es estático todo lo que se arriba del 50 es directamente con colapso capilar total por lo tanto si yo agarro una carga que al 50 hacía repeticiones por ejemplo ahí me manté 25 repeticiones con el 50% cada vez que yo relajo hay una inyección de sangre cada vez que contraigo hay una ligera obliteración en estático me sostengo el brazo al costado así con una un peso X una mancuerna al 50% de mi fuerza máxima se me cae el brazo a pedazos al ratito porque el bloqueo circulatorio es total en estático en dinámico puedo seguir trabajando bastante tiempo más pero al 70% de estático yo no lo hubiera aguantado ni segundos porque ya al 50% no hay más sangre en dinámico al 70% si yo hago este trabajo lo soportaría más tiempo ¿por qué? porque cada vez que relajo hay inyección de sangre pero cada vez que contraigo bloqueo ¿está? entonces esos son los patrones si yo trabajo con una carga entre el 40% y el 60% tengo una circulación parcial estoy usando FT2A que es una fibra glucolítica FT2A es glucolítica pero con alta capacidad para formar lactato consecuentemente me inhibe el sistema de utilización de grasas no es el buen camino ese no cuando yo adopté no cuando yo pude mejorar toda mi performance a nivel muscular y metabólico muscular a nivel de la función del músculo generando fuerza y a nivel metabólico muscular estoy ya con capacidad para involucrarme en cualquier método que me genere pérdida de tejido graso en tanto y en cuanto controle las variables no sea cosa que elegí el mejor entrenamiento y la peor alimentación no sea cosa que elegí la mejor alimentación y el peor entrenamiento no sea cosa que estoy entrenando me estoy comiendo pero no me suplemento o sea este es un combo que tienen que entenderlo porque que yo coma no significa que esté ingiriendo lo que debo y cuando debo simplemente estoy diciendo que como es más estoy diciendo que me llené entonces estoy satisfecho y que comiste nada me comí una ensaladona así medio kilo de lechuga había bien te acabas de comer pero no te alimentaste que macronutriente tenías ahí en la lechuga entonces hay que analizar muy bien que aún comiendo aquello que corresponde como macronutriente elegí la alimentación correcta elegí la alimentación correcta no significa que eso que estoy ingiriendo llegue a destino en el momento adecuado hay un nutrient timing hay un tiempo de alimentación correcto que haga que mis macronutrientes lleguen en tiempo y forma a destino y no hay ningún alimento que eso lo pueda hacer ninguno porque el tiempo de digestión mínimo son 3 horas 40 3 horas 40 lo que como tiene que pasar por el píloro por un espacio que tiene de 2 a 3 milímetros de 2 a 3 milímetros se dan cuenta lo que digo por ahí tengo no me comí un pedacito de carne recién y como era era un bocadito así que si yo tendría 4 por 4 bueno ese 4 por 4 centímetros tiene que pasar por 2 milímetros imagínate lo que te lleva a procesarlo para que se rompa tan pequeñito si pero es que no comía uno debe ser un cachito de la pechuga de pollo después me mandé toda la pechuga adentro bien 6 horas 6 horas decíame cómo llega por eso digo el componente entra dentro de esta estrategia de pérdida de tejido graso un combo que es lo que tiene que ver con el ejercicio correcto en el momento adecuado y según quien sea lo que tiene que ver con la alimentación adecuada y en el momento justo no sea cosa que coma después de un entrenamiento que lo terminé a las 11 y media de la mañana y me siento 12 y media a comer un asado al horno bueno en Argentina es difícil lo admito pero imagínense que hubiéramos podido comprar una vaca por la puerta y como quien no quiere la cosa le invité a la cocina y bueno ahí me mandé una faqueada y pobre vaca bien no lo hubiera hecho por supuesto de ninguna manera pero imagínense que como carne y que ahí está es que la carne esa de que la cociné lo que va a hacer para que yo la digiera es sacarme toda la sangre del tejido muscular y cuál es el problema es que acabo de entrenar recién tiene que recuperarse el músculo si yo me meto un alimento que tiene un largo procesamiento digestivo todo ese tiempo le estoy restando la recuperación al músculo consecuentemente aquello que tenía que pasar en tiempo y forma en un determinado momento no aconteció porque el músculo perdón porque el tubo digestivo le sacó toda la sangre lo mismo hubiera pasado si como y bueno comí dos y media viste ya que no entrenás tres y media o sea y que comiste no me comí una milanesa unas papitas viste o sea que tengo me voy a entrenar primero entreno con la milanesa en el estómago la milanesa rechocha dice tras que no entreno encima me hace entrenar este y la tengo ahí dentro del estómago y está mi tubo digestivo luchando contra el músculo ahora dice te está agarrado se puso a entrenar los músculos me está sacando la sangre y yo tengo que hacer la digestión moraleja ni digestión ni entrenamiento correcto por eso es muy importante que esto hay que saberlo compendiar porque no es un tema que filtra exclusivamente por el ejercicio filtra por el ejercicio filtra por la alimentación y filtra eventualmente por la suplementación y cuando cabe la suplementación en muchos casos pero cuando no tengo opciones digo che no pero yo tengo que comer si o si terminé de doce y media y tengo que comer a la una porque bueno dale de comer al músculo después hablamos dale de comer al músculo y el músculo no se va a alimentar con la comida cuando te sientes a la mesa en familia se va a alimentar inmediatamente y para eso es lo inmediato el suplemento no hay opciones por eso digo esto que vimos entrenamiento de la fuerza y pérdida de grasa corporal es una visión de análisis de quién es un gordo o una gordita cómo la recibimos qué debiéramos saber básicamente en el territorio de la medicación en el territorio de la alimentación en el territorio del ejercicio etcétera y después mandarle a la práctica ejercicios centralizados especialmente en piernas y dosificados debidamente de acuerdo a lo que les mandé en una diapositiva por ahí última y en función a lo que pueda porque yo no puedo escribir para él él tiene que escribir para mí es él quien me dice puedo hacer esto y ahí le planifico lo he dicho siempre uno no le hace la planificación a la persona la persona nos la da para que nosotros le hagamos eso cómo nos la da si él me dice lo que puede hacer y cómo si porque cuando le doy la cosa sé si puede o no puede si no puede la corrijo hasta que en algún momento así y le escribo lo que deba y lo hizo bueno aplauso medalla y beso pero eso no pasa habitualmente es complicado para terminar y nada más que por eso se los comento al pasar estamos organizando para dentro de muy poco tiempo muy poco tiempo le digo en 20 días un curso no un curso perdón un webinar de 4 horas donde se va a dar todo esto amplificadamente no lo que hoy vimos sino lo que hoy vimos asociado a la alimentación asociado a la suplementación y mucho más detenidamente lo que hace a cada tópico que estuve hoy abordando que no lo pudimos profundizar porque teníamos este tiempo precioso miren ya este hemos casi estamos en en un tiempo excedido pero bueno nada discúlpenme por tanta charla pero se los vamos a comunicar porque va a haber un muy importante descuento del 50% para los que se inscriban para una fecha próxima que creo que es el 5 de de mayo pero bueno vamos a alargar ese curso o voy a hacer ese curso voy a dictarlo no es un curso es un webinar de 4 horas que seguramente va a ser un sábado y de 2 a 6 de la tarde y bueno nada lo vamos a publicitar bueno Alejandro bueno Jorge nada maravilloso la verdad que solamente palabras de agradecimiento impecable como siempre cada charla nos llevamos mucha información mucho para repensar y como decimos siempre tenemos la oportunidad de tener la clase grabada así que todas las dudas y cosas que fueron quedando está bueno que lo aprovechemos y te escuchemos nuevamente Jorge nada como siempre mil gracias y es un placer empezar el ciclo 20-23 de la mano de tu conocimiento un abrazo beso grande para ustedes y muchísimas gracias por haber estado aguantando tanta cantidad de tiempo ojalá sigan todos muy bien adiós muchas gracias buenas noches gracias